y comentarios emitidos en este noticiero como en el resto de la programación. Cualquier opinión o comentario son responsabilidad de las personas que los hacen. Máxima noventa y nueve uno. Si esta mañana amaneciste de malas, cambia tu chip de volada. En Máxima noventa y nueve uno, aquí llega la risoterapia. Máxima noventa y nueve uno, su noticiero al máximo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué dice la buena? ¿Qué le pasó el día de hoy? ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae. Le están haciendo cosquillas aquí al señor Oscar Omar. ¡Qué chanito! No se aguanta. Estás pesado, chanito. Últimamente, últimamente. Muy buenos días para todos ustedes, oye. Ya, bueno, ¿qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? No. No te puedo estar rindo la cara, chanito, porque me da risa. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es... ¡Qué chanito! ¡Vuérdese para allá, amigo! ¡Parece, chamaco! Tan chistoso estoy, bueno. Sí, sí, agarre, bueno. Como damos inicio a su noticiero, ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Felicidades, por si nos traen ahí en cortito aquí. Miren. Ah, chanito, ya. Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, de igual forma. Pero yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto, mi rostro. Para nada, chanito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. Esto es cuando han transcurrido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No voy a seguir con el mismo rollo de ayer. Eso ya pasó. Ay, chanito, qué vacilón amaneciste el día de... Oh, está bueno. Está buena la hierbita. Está bueno, está buena. Ay, caray, caray. Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González. Y en la conducción, su amigo de siempre, Escaromar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también haga la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor? A ver... Fíjate que... Comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos de... Se acordó lo mismo de ayer. Otra cosa. Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Ya, bueno, ¿qué pasó? Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar viendo la cara, chanito, porque me da risa. Gracias. Verás que no he cambiado. Estoy enamorado, igual o más que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron, llorando por tu amor. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, A tu amor yo me acerro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro en este cariño maldito? Que a diario no me da a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier mente, Y tú no quieres ni verte, Porque te conviene callar nuestro amor. ¡Eh! ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro en este cariño maldito? Que a diario no me da a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier mente, Y tú no quieres ni verte, Porque te conviene callar nuestro amor. ¡Eh! ¡Eh! KOFH máxima noventa y nueve uno, Su noticiero al máximo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es día siete del mes de diciembre, Estamos a día miércoles siete del mes de diciembre del año dos mil veintidós, Cuando ya han transcurrido un total de, ¿Cuánto se ha transcurrido, Manu? A trescientos cuarenta y un días, Y faltan por transcurrir veinticuatro días de este año, La edición que usted está escuchando es la edición número cuatro mil setecientos cincuenta, Y es aquí donde proporcionamos la información que usted desea saber, Del acontecer del mundo, Del país, De la frontera, Y sobre todo del condado de Santa Cruz, Nogales, Y, Naturalmente, Nogales, Sonora. De lunes a viernes, De diez de la mañana, Hasta la una de la tarde, Acompáñanos como siempre, En los controles, En la asistencia técnica, En la producción general, En, ¿Qué te puedo decir? Tú eres el todo aquí, Eres el mil manos, El, Qué bárbaro, Es prácticamente la, La parte, ¿Cómo, ¿Cómo te defines tú a ti mismo? Sencillito. No, No, No empieces, No empieces, No, No quieres, Este, Encobijarte con la quinta enmienda, Por favor. No, ¿Cómo voy a hacer eso? Eso nomás lo hacen los cobardes. Eso, Los valientes cobardes. Muy bien, El grandísimo, El espectacular señor Chris Machu Picchu Galaza, Y aquí con ustedes también, Pues su amigo Marco González, Quienes nos acompañamos como siempre, E invitándoles para que se quede con nosotros, Haciendo, Pues, Lo que, Disfrutando con nosotros, Lo que mejor sabemos hacer, Que es hablar, Quizá hablar y cantar un poquito también. Así que estamos aquí listos para arrancar, Les invitamos a comunicarse con nosotros, Llamando a nuestro teléfono, El quinientos veinte, Dos ocho siete, Veintiocho y sienta y tres, Que es el teléfono en cabina, O también puede hacerlo en nuestra oficina, Marcando ese número mágico, El número que le da a usted, La gran alternativa de experimentar un cambio profundo, Completo, De trescientos sesenta grados en su negocio, El teléfono mágico, Llámenos y verá la gran diferencia, Le presentaremos una estrategia muy importante, Para lograr que su negocio rinda, Se despegue, Y haga algo trascendente, El teléfono a marcar es el dos ocho siete, Seis ocho, Ocho cinco, De igual forma, Le invitamos a ingresar a nuestra página de internet, Esto es triple dobleu punto, Máxima noventa y nueve uno, FM punto com, Además de nuestro Facebook, Instagram, YouTube, Y una cantidad enorme de redes sociales, En las cuales estamos presentes también, Día con día, Búscanos como máxima noventa y nueve uno, Only Hits, Y de esta forma también estamos en contacto, Es por eso que repetimos, Hasta el cansancio, Que es extremadamente recomendable, Escuchar su noticiero al máximo, Porque aquí, Simplemente las palabras, No se las lleva el viento, Ya no existe razón ni motivo, Para que usted no se encuentre bien informado, Simplemente escúchenos, Cada mañana, Y aquí estamos listos para arrancar, Mi estimado, Cris Machu Picchu Galaza, ¿Cómo estás? Buenos días, Buenos días, Marco Antonio, Marco González, Ya está con nosotros, Y hoy empezamos un noticiero al máximo, Este, Con la ausencia del, Del propietario, Del propietario, La voz que escuchan, Pero próximamente ya estará, Listo, Sino que está haciendo algunos trámites, Gestiones, Muy importantes para la radio, Y pues este, Nos encomendó, Que lleváramos a cabo, La sesión, La jornada informativa del día de hoy, Para todos ustedes, Siete de diciembre, Bienvenidos a Mónogales, Y pues aquí, Este, Entre muchas notas, Tenemos la información, Del presidente mexicano, Que dice que la reforma electoral, Ha sido rechazada, No me digas, Hombre, Así es lo que está pasando en México, Y la nota nos dice lo siguiente, La iniciativa del presidente, López Obrador, No alcanza la mayoría calificada, Requerida, Se queda con, Doscientos sesenta y nueve votos, Cuando requería, Aproximadamente, Ochenta votos más, Trescientos nueve, Por favor, La reforma electoral propuesta por el presidente, A los partidos políticos, Y la elección popular, De los consejeros, Y magistrados electorales, Entre otras muchas propuestas, Morena, No logró esta vez convencer al PRI, De apoyar su iniciativa presidencial, Y no alcanzó la mayoría calificada, De las dos terceras partes, De los legisladores presentes, Ayer en el salón de plenos, Que debía ser, De al menos, Trescientos veintinueve votos, Esto fue lo que se dijo desde la tribuna, El diputado y dirigente nacional del PRI, Conocido como Alito Moreno, Desafió las presiones, Y expuso que el presidente López Obrador, No va a convertir, Al poder legislativo, En lo que dice, Entre comillas, Una ventanilla de trámite, No me digas, Al criticar que se le permitió cambiar, Ni una coma, Ni una letra, En respuesta, El coordinador de Morena, Ignacio Mier, Afirmó que, Lo siguiente, Pasamos de una mafia del poder, A una mafia electoral, No se engañen, Dice, Lo que anima verdaderamente, Lo que hay detrás de todo, Este ejercicio de demagogia, De mentiras, Que han utilizado esta tribuna, No es la expresión genuina, De una coalición, Que quiere la democracia, En beneficio del pueblo, Así lo decía, Ignacio Mier, También decía lo siguiente, Lo que quieren, Es preservar sus intereses, Es el único reducto, Que les queda, Se opusieron a todo lo demás, Son los mismos, Mexicanos y mexicanas, Que votaron en contra, De la pensión, Para los adultos mayores, Les reclamó, Rechazando, El dictamen, De la reforma constitucional, Los diputados, Se dispusieron a iniciar, Otra sesión, En la misma noche, Para debatir ahora, Y votar, La propuesta de reformas, A diversas leyes reglamentarias, Del sistema electoral, Que recibieron ayer, Por la mañana, El presidente Manuel López Obrador, No puede ser, Doscientos sesenta y uno a favor, Y doscientos veinticinco en contra, Y una abstención, ¿Qué te parece el resultado, De estas votaciones, Rechazando la reforma electoral, En México? Fíjate, Interesante, ¿No? Pero, Mencionabas que el paquete, De esta propuesta, Legislativa, La reforma, Las leyes, No solamente proponía, El cambio, De la estructura, Del, Del IFE, Del sistema electoral mexicano, Sino que también estaba, Proponiendo algunos cambios, Para reducir, La cantidad de diputados, La cantidad legislativa, Que es demasiado, Es una exageración, No sé que tantos hay, Creo que son como, Ochocientos diputados, Y senadores, No te digo que los votos, Nomás con los votos, Te das cuenta, Ah, Pues es cierto, ¿Cuántos es? Como quinientos, Necesitaba trescientos veintinueve votos, Y fueron doscientos sesenta y nueve, O sea, En total, La cantidad de personas, Que hay en el, En el congreso, Vienen siendo, Sumando las dos cantidades, De doscientos sesenta y nueve, Más doscientos veinticinco, Ok, O sea, Vienen siendo, Dos en cuatro, Cuatro en seis, Tú crees, Fueras de matemáticas, ¿No? Cuatro y cuatro, Ocho y ocho, Dieciséis, Déjame ver, Eh, Son como seis, Es casi setecientos, Bueno, Menos, Menos, Menos como setecientos cincuenta, No, 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 Menos como ochocientos, Más o menos, Más o menos, Oye, ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó con nuestras matemáticas? ¿Verdad que sí? Para eso existen las calculadoras, Pero según dicen los, Las, Las personas representantes del, Del PRI, Por ejemplo, Dicen que, Pues no, No apoyan esta moción, Porque viene siendo algo, Que, Ajá, Que es este, Demagógico, Demagógico, ¿Qué quiere decir demagógico? Bueno, Demagógico, Este, Viene del griego, Dema, Que es como de, Demás, Ajá, Mucho de más, Y gógico, Es como de go, Yo tengo un tío que se llamaba Goyo, Sí, Ella falleció hace mucho tiempo, Sí, Sí, Le decían el cariño gógico, Es algo así, Era muy buena persona, Le gustaban mucho las donas con café, O sea, Había un goyo de más, Esa es la demagogia, Yo creo que sí, No, No, ¿Cómo va a ser eso? Ahorita vamos a buscar la definición, Definitivamente, Lo que está ocurriendo, Es que, Pues, No hay una unidad, En, En el parlamento, Mexicano, Y sí, Hay muchos intereses, Claro que sí, Muchos intereses, Sobre todo, El querer modificar, Un, Este, Reglamento electoral, Es muy delicado, En una sociedad que, Pues, Se presta mucho a la, Al, Como estabas diciendo, ¿No? Pagar, Pagar el, El, El derecho a ser elegido, ¿No? El que le estaba pagando cuotas, Electorales, Ok, Al tratar de, De modificar leyes, ¿No? Ayer no lo mencionaste, No sé si se recuerda, Sí, hablamos un poquito acerca de eso, Y me parece que es algo, Este, Un poquito preocupante, ¿No? Que se, Que se, Que se preste la política, Mexicana, A tratar de resolver este tipo de, De cuotas, O cuitas. Las cuitas, Fíjate, A mí me, Me indigna, El saber que dentro de la, Del sistema de diputados, Pues, Naturalmente que se vota, Por ciertos diputados, Por senadores, En el sistema electoral, Uno elige a quien supuestamente, Lo va a representar en el, En el Congreso, En la, Ahí en la sana, Sala de senadores, O ese rollo, Pero también, Por si fuera poco, Y bueno, Vamos a agregarle, De que esos diputados, Naturalmente son pagados, Hay que pagarles, Son pagados del impuesto del pueblo, Etcétera, Pero también se le da derecho, A cada partido político, Para que ellos incluyan, A lo que se conoce, Como los plurinominales, Que son, Personajes que representan, Y que ocupan un lugar, También ahí en la, En la, En la, En la cámara, No, No en las elecciones, O sea, No son elegidos por el pueblo, Sino que por lo menos, Dos o tres o cuatro, No sé qué tantos, Son puestos directamente, De un partido político, Aunque no hayan votado por ellos, Nadie, Ah, Al dedillo, Son seleccionados por el partido, Son seleccionados por el partido, Exactamente, Pero donde la gente no vota, Y no hay votaciones para seleccionarlos, Dentro del partido, No se, No se les vota tampoco, Ah, Que se les van a andar votando, Fíjate, Una de las figuras más, Odiadas, Que mucha gente de plano dejó, Que le quedó un mal recuerdo, Como ese señor, Marlon Fabio Beltrones, Que fue gobernador, Acá del estado de Sonora, Que, Bueno, Hizo de las suyas, Como todo, Como cualquier político, Que ya sabemos, Pero, Fue un tipo que salió del estado de Sonora, Terminó su, Su periodo de gobierno, Al frente del estado, Y se desapareció, Y de repente apareció, Por ahí en la Ciudad de México, Y el partido de la revolución, Del, Del, Del PRI, Sí, Lo eligió como, Un representante plurinominal, Allí, En la cámara, ¿No? Dentro de los, Como si fuera un diputado, Pero es alguien que no, Ofreció, Que no dio, Una buena respuesta, Que no ofreció una buena función, Al frente del estado de Sonora, Y sin embargo, Duró añales, Acá, Como plurinominal, Dentro ahí de la cámara, Allí en la Ciudad de México. ¿Qué autoridad tiene un, Un personaje de este, Este tipo plurinominal? ¿Qué, Qué, Qué tiene, Qué responsabilidad tiene? El voto que tiene, Naturalmente, El voto que tiene ahí, Cuando se va a votar, Como por ejemplo, En este tipo de cosas, Que se vota por ciertas propuestas, Su voto cuenta, Su voto, En esa decisión. Claro, Y también aporta, Como son, De carácter legislativo, O sea, Crean leyes, Aportan, Para poder modificar, Creando, Modificando, Todo lo que tiene que ver con leyes, Y aprobación también, Lo que hace un diputado, Un senador. Entonces un plurinominal, Viene siendo un representante, Del partido político. Del partido político, Que tiene el mismo poder, Escogido por, Las cabezas de ese partido. De ese partido político, Yo no sé cuándo se inventó, El directivo de ese partido, Digamos. Sí, Vamos a decirlo así, Yo no sé cuándo se inventó eso, La verdad, No sé. Sí, Eso me parece totalmente, No pasa aquí en Estados Unidos, No creo que no, No se maneja. No, Aquí todos los representantes, Que van a la cámara, Son elegidos por el pueblo. Sí, Sí, Pero pues, La nominación de ellos, A lo mejor, No es directamente el pueblo, Es por parte del partido, A lo mejor. Sí, Bueno, Ajá. O no. Pues sí, A fin de cuentas. Creo que tienes que estar inscrito dentro del partido, Para poder presentarte a una nominación, Y si el partido te filtra y dice, Ok, Eres un candidato, Que pueden votar por ti, Entonces, Participas en las elecciones, Pero tú me estás hablando de una persona, Que es elegida, Sí. Prácticamente, Sin ningún tipo de voto. No, No, No lo aporta el voto del pueblo, Repito, Es una representación directamente del partido político, Al interior ahí de esa gente, Y pues, Mano, Se les paga el salario, Gozan de los privilegios de estar ahí en el, Ahí en el. La cámara. La cámara ahí de San Lázaro, Con el spa, Con la cafetería, El pago de comunicaciones, De celular, De internet. Y no sabemos cuándo empezó esto del. Veáticos, No tengo idea, Fíjate, No me acuerdo bien cómo. Debe ser hace muchos años, ¿No? De la época. Sí, Hace rato. Cuando recién empezaba la república, Me imagino. Yo creo que sí. Hicieron este. Algo así, No me acuerdo, Vamos a investigar eso. Sí, Sí, Es muy interesante, Pero definitivamente. Eso es lo que propone, Señor López Obrador, Eliminar ese tipo de representaciones que no, No son elegidas. Pero a quién, A quién le hacen votar eso, Pues a los mismos sellos. No, Pues como que, Quieren, Quieren que te reduzcan y van a votar a favor, Es bien ilógico, ¿No? No se puede, 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 Acabas de aclarar el punto de esta situación, Y pues definitivamente, No va a pasar, No va a pasar algo de esa manera, De la forma que lo quiere hacer, Sobre todo al presidente López Obrador, Pero en fin, Son temas de carácter internacional, Que los vamos a dejar pues allí, Si alguno de ustedes quiere comentar algo, Tiene más información, Nos puede llamar al 520-287-2883, Aquí estamos discutiendo en su noticiero al máximo, Temas de carácter político en México, Pues también hay temas políticos y temas interesantes aquí, En Estados Unidos, Y pues que, ¿Qué información tienes? ¿Tienes alguna información local? De aquí de carácter, De por aquí, De aquí cerca, ¿Es esto? Sí, Creo que hubo un accidente, ¿De veras? ¿O no? ¿Otro? Aquí cerca, Esa no me la sabía, A lo mejor sí, Ha habido algunas situaciones ahí, Que tipo accidentes, ¿No? Durante el fin de semana, Este que estaba a pasar, Hubo algunos casos ahí, No lamentables, Pero sí ocurrieron cositas, ¿Tú tienes algo ahí? ¿O no? Tengo algo de Texas, Pero es muy lejos, Es muy lejos, Bueno, Lo que sí queremos advertir, Es que las temperaturas ya bajaron, Hoy la mía se sintió bastante fresco, Y ahorita hay un vientecito muy sabroso, Que se está sintiendo, Que sopla desde el lado norte, Y luego se regresa por el este, Y entra otra vez por el oeste, Y luego sale por el sur, Sí, Tipo, ¿Cómo te digo? Así, Y luego se va, Es un aire, Caprichoso, Diremos, Ya te saluda Lizal de Muñoz, Dice buenos días campeones, ¿Pudieran mencionar sobre lo que está sucediendo en Perú? Dice al parecer disolvieron el congreso, Ay, Ay, A cara ahí, Andale, Para que se te quises arrolando, Bueno, Vamos a hablar de, Quieren hablar de Perú, Pues está bien, Vamos a hablar de, Ah, Para que se me quite, Dice que Pedro Castillo disolve el congreso, Y anuncia un gobierno de excepción, A ver, A ver, A ver, A ver, ¿Cómo está eso? Vamos a ver, Yo la verdad me estoy enterando en la nota, Y dice lo siguiente, El presidente anunció, La medida horas antes de enfrentar, Una moción de vacancia en el congreso, Por incapacidad moral, Ah, A cara ahí, Ah, Se puede hacer eso aquí también, ¿No? A ver, Por favor, El presidente de Perú, Pedro Castillo, Anunció este miércoles, El establecimiento de un gobierno de excepción, En su país sudamericano, En el país sudamericano, En atención al reclamo, Dice Ciudadano, A lo largo y ancho del país, Tomamos la decisión, De establecer un gobierno de excepción, Orientado a restablecer, El estado de derecho, Y la democracia, Dijo en un mensaje a la nación, No me digas, De acuerdo con el mandatario, La medida comprende, Lo siguiente, Atención, Disolver temporalmente el congreso de la república, E instaurar un gobierno de emergencia excepcional, No me digas, Convocar, En el más breve plazo de elecciones, Para un nuevo congreso, Con facultades constituyentes, Para elaborar una nueva constitución, En un plazo no mayor, De nueve meses, ¿Cómo es posible, Manu? Se decreta toque de queda a nivel nacional, Desde las 22 horas, Hasta las 4, Del día siguiente, La medida rige, Desde este miércoles, Hoy, Se declara en reorganización, Al sistema de justicia, Poder judicial, Ministerio público, Junta nacional de justicia, Y el tribunal constitucional, Ay, 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 No seas violento, Por favor, Castillo explicó, Que a partir de la fecha, Y hasta que se instaure, El nuevo congreso de la república, Se gobernará, Mediante decretos leyes, O sea, Ahí te va, En su mensaje, El mandatario peruano, También dijo, Que la policía nacional, Con el auxilio, De las fuerzas armadas, Dedicarán todos sus esfuerzos, Al combate real, Y efectivo, De la delincuencia, A la corrupción, Y el narcotráfico, Para lo cual, Se les dotará, De los recursos necesarios, ¿Pero cómo? Castillo llamó, A todas las instituciones, De la sociedad civil, Asociaciones, Rondas, Campesinas, Fuentes de Defensas, Y a todos los sectores sociales, A respaldar, Estas decisiones, A que su juicio, Permitirán, Enrumbar al país, Hacia su desarrollo, Sin discriminación alguna, El mandatario dijo, Que están comunicando, A la organización, De estados americanos, A la OEA, La decisión tomada, El anuncio, Fue hecho, Apenas horas, Antes de enfrentar, Una nueva moción, De vacancia, En el parlamento, Por incapacidad, Moral, ¿Cómo la ves? Chonito, ¿Qué cosas dices? ¿Cómo la ves? Hoy está pesado, Ese asunto, Es un caso, Que podrías invocar, En una, En un conflicto, Pues bastante fuerte, Mira lo que está pasando, En el Perú, Este presidente, Fue acusado, De incapacidad moral, Y querían destituirlo, De su cargo, Entonces él dijo, No, Antes de que me saquen de aquí, Vamos a disolver, El congreso, ¿Sabes qué pasó en el noventa, Con presidente Fujimori? Ah, ¿A poco? Algo así parecido, Sí, Cuando ingresó, A la presidencia, Pues el, De nacionalidad, De binacionalidad, Este, Japonesa, Y peruana, Decidió, Disolver, Al congreso también, Mira nomás, Cómo se les ocurre hacer eso, Pero después se supo, Que hubo muchas tricuñuelas, Después de aquello, Y tuvo que escapar, El presidente Fujimori, Porque pues vendía, Al país, A diestra y siniestra, Y habían videos, En los que se mostraba, Cómo sobornaba, A los funcionarios, A la prensa, En fin, Así es que, No creo que este caso, De Pedro Castillo, Sea algo distinto, No me digas, Y las medidas, Que está tomando, Pues prácticamente, Es como un golpe de estado, ¿No? Que él, Él decide, Disolver el congreso, Convocar elecciones, Modificar la constitución, Reorganizar el sistema judicial, Y encargar, A los militares, Y a los policías, A cuidar el orden, De las calles, Toque de queda, Nadie puede salir de su casa, Después del set ahora, A las ocho de la noche, No, 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 O sea, Cuando el socialismo, Se instala en una, En una, En un país, Sí, Manu, Esto es común, Esto es parte del, Ok, Del merequetén, ¿No? ¿Tú crees que México, Podría ir en ese rumbo? Aguas, Sí, Yo diría que aguas, Aguas, Porque imagínate que, Algo similar ocurra en México, Sería, Sería pues el, Sí, Es muy mal, Terrible, 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 Y lo malo de este tipo de gobiernos, Este, De izquierda, Es que, Todo lo, Lo, Lo defienden, O lo excusan, Bajo el, La, La, La defensa del, Del más pobre, ¿No? Ok, Supuestamente, Sí, Que vamos, Estamos luchando para, Para acabar con la clase, Superior, O con la clase alta, Y vamos a levantar a la clase trabajadora, ¿No? La lucha de clases, Al pelado, Sí, Sí, Típica, ¿No? Del, Del socialismo, Que se impone, De una manera, Pues, Este, Autoritaria, ¿No? Claro, Claro, Por eso se manejaba un equilibrio en los poderes, ¿No? De las principales, Bueno, De muchas naciones en el mundo, No sé cómo están en Perú, Pero se habla de que, Bueno, Hablando de México, Hay tres poderes muy importantes que rigen al país, Así es, Que es el legislativo, Que comprende al, A, A, A eso, Lo que ha quitado, Los congresistas, ¿Sí? Un ámbito judicial también, Que tiene que estar muy separado también de todo ello, Que se encarga de establecer el orden, ¿Sí? De las leyes, De las leyes, De, De ser cumplida, Las leyes, Las leyes, Exactamente, ¿No? De guardar el orden público, Es, Que es como el chicote, Pues, ¿No? Del poder. Exacto. El judicial, Y estar ejecutivo, Que es el que representa a un presidente, Entonces, En sí, No se debería demandar solo el país, Sino que tiene que, Es, Es importante y es saludable, A cierto punto, Que existan esas, Esas tres partes, Esos tres fundamentos dentro de un país, Entonces, Hablar de que quieren desaparecer, El congreso, Está anulando, Pues, Es hablar de que, Estamos yendo a un camino, De una dictadura, Muy posiblemente, ¿No? O sea, Tener un ejecutivo, Y un poder judicial, Que lo están dominando a un país, Pues, Ya es prácticamente, Colocarle la bota sobre el cuello, A Perú, O a México. No sé si, Se te tocó escuchar, Un comentario que hizo, Este, El, El, El escritor, Mario Vargas Llosa, Un escritor peruano, Muy reconocido, Que hablaba sobre, Dice, Elisalde Muñoz, Totalmente de acuerdo, Con todo lo que menciona Cris, Muy desatado, Entonces, Te comentaba de este, Escritor, Mario Vargas Llosa, No sé si habrás, Oído de él, No me soy yo, Muy conocido, Este, Allá, Sobre todo en España, ¿No? Porque pues, Su obra ha trascendido en Latinoamérica, Pero en España creo que es donde se ha coronado, Hice un comentario sobre, Sobre la política mexicana, Y dijo que era, La dictadura perfecta, Porque un gobierno como el PRI, Se mantuvo tantos años en el poder, Figurando una democracia, Porque supuestamente la gente iba a votar, ¿No? Sí, Y elegían, Y elegían constantemente, Siempre la misma figura, O el mismo partido, Pero todo se tejía, Debajo de la mesa, ¿No? Todo se hacía, Todas las triquiñuelas se hacían, A las espaldas del público, Y haciéndoles creer, O fingiendo una democracia, En la que todos supuestamente, Estaban votando, Y estaban siendo parte, De esta elección, Y simplemente, Pues era una corrupción total, La dictadura perfecta, La dictadura perfecta, Pues porque, Lo mismo se quiso instalar en el Perú, Con Fujimori, Ok, Quisieron instalar un gobierno nuevo, Que se fuera renovando cada vez, Ok, Y pues, Es lo que a mí me resulta un poco curioso, Con la situación de López Obrador, Que me parece que es una figura, Que está trayendo ese tipo de, De restauración, De la, ¿No? Supuestamente, Que se instala así, De una manera muy democrática, Se, Habla, En su, En su, En su discurso, Habla en contra, De los, De los partidos, Pero pues, El vino del PRI, ¿No? El estuvo, Fue parte del PRI, Entonces, Este, Es un poco contradictorio, ¿No? Que un personaje, Tenga este doble discurso, ¿No? Claro. En fin, Son cosas que solo pasan en la política, Y, Y el público es el que más confundido está, Porque cada vez se escucha, Eh, Cosas diferentes, De uno, De otro, Y pues se deja llevar, Y a la hora de votar, Simplemente, O les compran el voto, Sí, O, O los, O los engañan, ¿No? Así es, Mucho cuidado. Ya son los diez con treinta y tres minutos, Creo que es tiempo de irnos al deporte, Aquí, En Máxima. Bueno, Pues estamos listos para arrancar el fascinante mundo del boxeo, Y, Naturalmente, Traído a ustedes, Gracias a Home Ford, La agencia de carros número uno, Que está aquí en Nogales, Está buscando usted un carro nuevo, Está en búsqueda de un carro usado, Busca usted servicio para su vehículo, Está usted buscando la manera de hacerse de un carro, Y no tiene la manera de encontrar un buen crédito por ahí, Comuníquese con tus amigos de Home Ford, Aquí están en Nogales, Y le van a ofrecer un servicio maravilloso, No lo dude. Vamos inmediatamente al mundo del boxeo, Pues hay noticias interesantes de lo que está aconteciendo, Usted sabe, Al paso de los años, Se ha querido, Pues reconocer a grandes e importantes figuras dentro del ámbito boxístico, Hablamos de Timothy Bradley, Hablamos de Carl Frosch, Hablamos de un Rafael Márquez también, Que han sido, Pues figuras muy importantes en el mundo del boxeo, Todos ellos han sido ya parte de la, Han ocupado un lugar importante en el Salón de la Fama, Y tan naturalmente en el corazón de la gente, Que sigue muy cerca todo este asunto del deporte, De las orejas de Coliflor, Y bueno, Pues hablar de Timothy Bradley, Por ejemplo, El campeón de dos divisiones, Que derrotó en aquel entonces a Manny Pacquiao, Y también Juan Manuel Márquez, Se van a unir en esos términos, Esos boxeadores se van a unir al Salón de la Fama, Del boxeo internacional, Cuando la clase del dos mil veintitrés, Sea exaltada, Durante el próximo verano, Según se anunció, Durante el día de hoy, Bueno, Pues se lo merecen muy bien, Porque estamos hablando de un Carl Frosch, Por ejemplo, También quien se enfrentó a los mejores, En la división de peso supermediano, Durante su reinado como campeón, Y Rafael Márquez, Ya lo conocemos, Quien se ha combinado, Con figuras como Israel Vázquez, En una de las mayores rivalidades, Que por cierto han tenido en el ámbito del boxeo, Todos ellos serán exaltados, Serán reconocidos junto a Bradley, El próximo once de junio, Allá en la ciudad de Canastota, ¿Ha sido ahí Canastota? Ciudad de Canastota, Esto se llama, New York, A New York, Así se llama Canastota, Debe ser al ladito de, De Canastita, Su capitán, No, No, ¿Qué? Me suena bien curioso ese nombre, De veras, Canastota, Yo creo que en inglés, ¿Cómo se menciona? Canast, Canast, Canastota, Canastota, ¿En serio? Canastota, Así se escribe, Así con, Con la misma cera, Sí es cierto, Canastota, Villa de New York, Ándale, Village of Canastota, Ah, Canastota, Canastota, ¿De dónde eres? De Canastota, Que de Canastota, No te hagas, No te hagas, Ok, ¿Qué pasó entonces ahí? Ah, sí, Te estaba comentando que los tres miembros de la, De la era moderna, Vamos a hablar del boxeo masculino, ¿No? Última pelea, Sí, Desde 1989, Estarán acompañados por Alicia Asley, Y Laura Serrano, Que no sé quiénes son ellos, Pero son de categoría moderna, Ah, Son boxeadores también, Laura Serrano, ¿Tú se la conoces a ella, Laurita Serrano? Muy bella, No me digas, Pero es boxeadora, Muy bella, Laura Serrano, Sí, 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 ¿A ti te gustaría tener una novia así boxeadora? No, No me gustaría, No me gustaría, Porque imagínate que, De repente, No barriste ahí, O no hiciste acá, O no recogiste al niño, Vente para acá, Te va a dar tu, Verás tu, Pero así, Ulas, Imagínate que te den un recto, Más al ratito, Más al ratito, Más al ratito, El conocido entrenador, Joe Yosen, El matchmaker, De top rank brand goldman, Wow, Espérate, Espérate, ¿Cómo estuvo eso? Repítelo, Por favor, Pero toma vuelo, Porque, Deja agarrar aire, Dice de la siguiente manera, El matchmaker, De top rank brand, Goodman, Ya a punto serio, Exactamente, Chevron, Bueno, La cosa es que los van a exaltar, Sus amigos, Va a haber un gran homenaje, Y los van a reconocer, ¿Tú tienes algo más de gusto? Pues yo creo que Pacquiao, Viene siendo la figura más, Representativa en esa lista, ¿No? Ah, Ok, Porque pues este, No, Conozco muy poco de, De Bradley Jr., Ajá, Bradley Jr., Frotch, No sé la verdad quiénes son, Rafael Márquez, Claro, Rafael Márquez, Es el buen nombre, Sí, Márquez y Pacquiao, Creo me parecen las dos figuras, Más representativas del boxeo, Claro, En el salón de la fama, Muy bien, Muy bien, Otra nota de interés, Pues tenemos una nota interesante aquí, Pues hablando un poco de boxeo, De Jaime Munguía, Que nos dice que descarta a Gianni Beck, En la pelea contra, Perfiere pelear contra Triple G, Contra Charlo, Dice, ¿Cómo la ves? Charlo, Ese me suena también, Germán Charlo, Me suena, Ah, Charlo, Charlo, Ah, Charlo, Sí, Sí, Porque eso fue en el pasado, ¿No? O sea, Antes, Charlo, No es, No que Charla ahorita, Charlo, Charlo, Muy bien, Jaime Munguía dice, ¿Sabes? Es el momento de conservar la calma, Y esperar, Que se alineen las estrellas, Para tener un 20-23 de ensueño, Nos saluda, Rodrigo Valenzuela, Es el maestrito, Dice, Buenos días, Jóvenes, Ah, Y ve preparándote, Chonito, Porque ahorita llega, A hacer la, Este, Ahorita vengo, Bueno, Ahorita voy a regresar, Unas tortillas, Sí, Tengo que ir a comprar tortillas, Ahorita regreso, Ahorita viene con las tortillas, Rodrigo ya trae la carne, Y se va a hacer, O no se va a hacer, La machaca, Ajá, Sí, Ahorita vamos, Ahorita vamos, Ahorita vamos, Entonces, En la charla con, Con Máxima, Luego de su tercera victoria, Este año Jaime, Dejó de ver, Que una pelea con, El kazajo, Yanni Beck, Alin Kanuli, Que, No está en el radar, Por ahora, Dice, No, 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 Con él, No voy a pelear, No sé, No vaya a ser, Que pues, Este, Sí, Sí, Este un poquito pesadillo, Vale más, Vale más, Más allá de la que la organización mundial de boxeo, Les dio unos días para negociar, Pues sus prioridades son otras, Y al parecer, Hay posibilidades reales, De que esta batalla grande, Llegue comenzando el siguiente año, O sea, A lo mejor si van a pelear, Pero no ahorita, Ok, Anhelamos un 20-23, Lleno de oportunidades, Y es lo que vamos a buscar, Dijo Jaime, Creo que para nosotros, La mejor opción, Sin menospreciar a nadie, Dijo, Creo, Sería la oportunidad y la pelea, Que el público está buscando, Con un Triple G, O un Charlo, Añade el Pujil, Tijuanaense, O Tijuanaense, Tijuanaense, Muy bien, Tijuanaense, Puede ser también, De 26 años, 26 añitos, Ya tengo eso, Marca, De 41 peleas, Ganadas, 33 por knockout, Wow, Tú te animerías a tirarte un tiro con él, Yo mejor, Más al ratito, Más al ratito, Mejor, Ahorita no, No puedo, Sobre las razones por las que han dado, Los grandes pleitos, Jaime explicó, Lo siguiente, Dijo, La pelea con Golop 15, Viene trabajando desde el 2018, Nosotros, La aceptamos, Pero la comisión de Nevada, No nos dejó pelear, Han pasado muchas cosas con él, Este año, Él iba a pelear con Canelo, Con Charlo, Lo buscamos, Pero el problema, De lo que estoy, Es que, Dice que, Al, Jaimón, Al Jaimón, Al Jaimón, Y Showtime, Complicaron las cosas, No me digas eso, Otra vez al Jaimón, Ese Jaimón, Siempre anda regando, Por todas partes, Y le dicen el Jaimón, No más, El Jaimón, Nada más, Pero, Joder, Ahora parece que, Después de que acordaron, Eh, Yervante Davis y Ryan García, Hay esperanza, Dice, Mira, No más, O sea, Jaimón, No es, No es tan, Tan mala onda, Pues no, Yo he hablado con él, Le he dicho, Sabes que, Mira, Jaimón, Cálmate ya, A ver, Es tiempo de que agarres la onda, Pues no entiende, No entiende, Es que, No habla español, Ah, Será por eso, Al preguntarle, Así, Javirek, Está, Estaba en la baraja, Dice Jaime, Respondió, La verdad, Siento que mis mejores oportunidades son con Triple G y Charlo, Los estoy buscando a ellos y ojalá se pueda hacer, Les prometo que mi primera pelea del siguiente año será una gran pelea, Ya sea por un título del mundo o con un nombre grande, Pues sí, Dice que muchos pichones, ¿No? De veras, Ya basta de pichones, Dijo Jaime Munguía, Échenme a uno bueno, A uno de los monedos, Charlo o Triple G, Ustedes decida, Y así va la nota, Maestro, ¿Qué te pares? Pues que ese era el Triple G, Pues tampoco es pichón, Digo, También es pichón, Es que ya está muy mayor, ¿No? Ya está, Ya agarro vuelo, Es buen boxeador, Buen pugilista, Pero, Creo que su época ya, Ya pasó, Ya pasó y lo vimos en la pelea con Canelo, Sí, Ya no tenía más que dar, Parecía una, Una ronda de, Exactamente, Tenía más, En el bosque, Tenía más que recibir que dar, ¿Cómo está eso? O sea, Podía, Tenía la capacidad de recibir, Pero de dar no, O al revés, La idea es esa, Sí, Yo, Este, Daba, Daba más que recibía, Pues sí también, O recibía más que daba, Pues sí, O sea, Recibía más golpes, Pero no tiraba, Es que escuchó la técnica, Esa que decías, Ve, Recibe y sal, Esa está muy buena la técnica, Entonces vamos a hablar con su técnico, Triple G, Está un poquito, Sí, Sí, Algo así, Hay que traerle un poquito de gelatina, Claro que sí, Vamos por la gelatina, Vamos por la gelatina, También pues seguimos informando, Y qué más se puede decir sobre el boxeo, Este, La pelea también de Teófimo López, Teófimo López, Y Sandor Martín, Dice, No es fácil el retiro a Mike García, ¿Cómo está esa onda? No me digas, No me digas, El ex campeón indiscutible de peso ligero, Explicó que ahora está enfocado en pelear en las ciento cuarenta libras, No me digas, Llegará el turno de Giorbanta y Ryan, ¿Con quién pelearía el siguiente, Para el siguiente contrincante de Teófimo López? No tengo idea, ¿A quién se lo echarías tú? Yo se lo echaría al Canelo, Por ejemplo, No, 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 No sé, Es más ligerito pues, 140 libras, El Canelo está en las ciento sesenta y ocho, Sí, No, No, No entra ahí, No, No sé, No sé, Tal vez un pitbull, Ah, Por ejemplo, Sí, ¿Cómo no? Me gusta el nombre, Ruf, Sí, Sí, Podría ser una opción para Teófimo López, Después de haber demostrado, Este, El pitbull, Haber demostrado ser, Un hueso duro de roer, Vaya que sí, Ante Giorbanta Davis, Claro, Claro, Claro que sí, ¿Recuerdas aquella pelea de, En la que perdió, Yorbanta Davis? Qué combate, Qué barba, Fue un despliegue, Híjoles, No, Una cosa impresionante, Mano, Que todos, Estábamos todos así, Desde la esquina se miraba que, Ahí, Cuando lo presentaron, Los ojitos, Sí, Mano, La mirada, Y el aliento le hizo, Ah, Ay, 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 Aguas, Yo, Yo sentí ese momento, Y el otro dijo, No, Este es pichón, Así lo dijo, Este es pichón, Lo miró así, Así, Para arriba y para abajo, Sí, De punta a cabo, Ajá, Las orejas y la cola, Y dijo, Este, Me lo he hecho, Con salsa de ostión, Me lo bailo aquí en el, Pero resultó, Que el pitbull, Era, Era cosa seria, Hermano, Sí, No, Salió, Pero a morder, Por eso le decían pitbull, Por eso, Porque tenía una mordida, Y cuando no se da cuenta, El referee, También le pedí una mordida, Sí, Por el otro lado, Exactamente, Entonces quedó muy bien, Quedó muy bien este pitbull, Y me parece que es un, Un buen este elemento mexicano, Que está resurgiendo, Y está mostrando un, Un despliegue, Pues este, Único, Claro, Hay capacidad, Yo creo que él podría ser un buen contrincante, Para Teófimo López, Me gusta, Me gusta la idea, Teófimo López, Que viene pues de, Su última pelea que tuvo, Fue con, ¿Con quién fue? No fue con Vivol, No verdad, No, No, Vivol es otro, Me digo, No, Pedro Campa, Con Pedro Campa, Ah, Campa, Sí, Perdón, Se me confunden los apellidos, Perdón, Teófimo López, Su última pelea con Campa, Pues, La ganó, La ganó ampliamente, Hizo un buen combate, Sí, 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 ¿Cómo no? Y ahora, Ahora le toca, Eh, Pelear con, Sándor Martín, Sándor Martín, ¿Qué te parece Sándor Martín? No conozco mucho de él, Fíjate, ¿Quién es él? ¿Y cómo es él? Mira, Sándor Martín, Te explico un poco, Es un boxeador español, Ajá, De 29 años, Joven, Ok, Mide 1 metro 72 centímetros, O sea que, Chapo no es, Chapo no es, Claro, Alto tampoco, 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 Pero es de Barcelona, Hombre, Oh, Hombre, Eh, No, 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 No voy a decir esa palabra, Porque, Hombre, Hombre, Vale, Vale, Este, Sándor Martín, Clemente, De 29 años, Español, Tiene un récord de 40 peleas, Ganadas, 13 por knockout, Y dos pérdidas, No me digas, Dos pérdidas, Con nada más y nada menos, Que el tocayo de la voz, Petrario de la voz, Que escuchas, ¿A poco así? Se llama, José Félix, No me digas, Y también, Me parece que es español, Ay, Le ganó, Le ganó José Félix, Palió también contra Mike García, A quien sí le ganó, Ajá, Y también peleó con, Kay Prosper, No se lo conozco a él, Ni yo, En fin, Así que esa es la pelea que se viene, Se va a llevar a cabo, El, El, Doce, No no, Ese es el mes, El diez, El diez, El diez de diciembre, O sea, Ya el sábado, Ese sábado ya, Porque estamos a diecisiete, Este sábado hermano, ¿Dónde va a ser la pelea? Aquí, La pelea va a ser, En Madison Square Garden, En New York, Aladito de, Canastota, Venga, Precisamente, Fíjate nomás, Mira, Todo viene a resultar parte del, Mere que tenga, Todo se entrelazó y cayó ahí, Fíjate. Entonces, Este, Atentos para esa pelea, Teófimo López, Viene siendo el favorito, Me parece, Pues por el récord que tiene, Obviamente, Y creo que es más alto, Si definitivamente, Teófimo López, Eh, Por lo menos, No, Mira que no, No es más, Más alto, Es metro setenta y tres, Es más, Más chapito. Muy poquito. El otro era metro setenta y seis, ¿No? Ah, Sí, Cierto, Yo pensé que era, Por tres pulgaditas ahí. O sea, Por ahí van, Por ahí van. Andan cerca, Cómo no. Teófimo Andrés López, De veinticinco años, Más joven, Hombre. Ah, Ya, Ya. Pero tiene el récord un poquito menos, Porque son diecisiete las peleas que tiene, Trece que te enviaron el, Te enviaron el, ¿Cómo dices? El lonchi. El, El de la vez, Del lonchi. Te enviaron el lonchi, Por eso reaccionaste así. Sí, Es que estaba aquí leyendo la información. Oh. Fíjate que abrieron la, La posibilidad del gobierno cubano, Está abriendo la posibilidad de, De hacer boxeo femenino en Cuba. Pero chico, ¿Cómo va a estar eso? Si a Cuba le gusta la pachanga. La pachanga, ¿Cómo va a estar la vaina? Esa vaina. La bichuela, Chico. La bique. La bichuela. La bichuela, Sí. La bique. No, 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 Hombre, Diez con cuarenta y ocho minutos, Y pues, ¿Qué podemos decir más del boxeo? Creo que hasta ahí estamos, Este, Si quieren algún comentario sobre el boxeo, Háganoslo saber, Aquí por el Facebook, Estamos en vivo, En Facebook, Y también, Al teléfono, Cinco, Vamos a hablar un poquito de Catar, Pues la gente que le gusta el el soccer, El fútbol, Ya tenemos a los cuatro finalistas para las los cuartos de final. De veras. Mejor dicho, Los cuatro partidos, No los cuatro finalistas. Ok. Son ocho finalistas para estos cuartos de final, Y la la pelea se va a dar bien dura entre Croacia, Que estuvo en la semifinal de la Copa de Francia. Sí. Con Francia, Perdón, En la Copa anterior. Y Brasil, Así es que el favorito obviamente viene siendo Brasil, Porque tiene un juego, Este, Asombroso, Goleadas en todo el torneo. Ok. Y pues ahora les toca enfrentar a un Croacia, Que viene también empujando duro, De haber ganado, Este, A Japón. Sí. Por penales. Y pues, Este, Este, Este pelea. Este pelea. Este partido va a ser el viernes, Viernes a las ocho de la mañana. También tenemos el partido de Argentina, Que viene siendo el favorito para ganar la Copa. ¿Cuál es tu favorito para ganar la Copa Brasil? ¿Cuál es tu favorito para ganar la Copa Argentina? Yo me inclino por, Pues yo, Yo, Así, Viendo desde el punto de vista muy, Muy particular, Creo que Brasil trae muy buen equipo ahorita. Porque también está Portugal, Inglaterra, Francia, No sé si, Si te parece alguno de ellos, Buen candidato a ganar la Copa. Me gustaría que Brasil quedara. Brasil, Brasil. Bueno, No me gustaría, Sino que veo yo un poco más de capacidad. Más de capacidad Brasil. Siento yo. Bueno, Brasil se va a enfrentar a Croacia este viernes, Vamos a ver los resultados, De ahí saldrán ya las semifinales, Y pues también se enfrenta a Argentina con Holanda, Que es un país que pues no había, No se había visto mucho en los últimos años, Como en los ochentas, Que pues fue prácticamente donde se ganó el título de la naranja mecánica. Ah, Caray. Si escuchaste hablar de la naranja mecánica. No me suena. Holanda. Oh. Y pues este Argentina y Holanda han tenido una, Este, Tradición de, De mundiales muy interesante. No me digas. En las que pues hay una rivalidad, Que este viernes también se va a llevar a cabo entre ellos dos, Vamos a ver cuál es el país, Que pasa a los cuartos de final. Wow. El favorito obviamente viene siendo Argentina. Por otro lado están Marruecos y Portugal. Mira nomás. El equipo del CR7. Órale. Cristiano Ronaldo. Oh. Que por cierto no ha hecho muy buena participación en este torneo de Catar, No se le ha visto, Inclusive hay gente que discute que pues este, Tal vez estaría mejor en la banca. De veras, Es mejor. Tanto así. Muy mal, Muy mal. Muy mal. Hay jugadores que están resaltando mejor que él, Y pues se desesperaba mucho más del CR7, Que la gente, Tú sabes que están muy, Los aficionados, La fanaticada siempre está apoyando tanto al CR7 como a Messi. Ok. Pero pues parece que en este torneo, Messi viene siendo la figura mucho más lejos del CR7. Y Marruecos es un equipo que está lleno de figuras. Todos están, Todos los jugadores de Marruecos, Sí. Vienen siendo parte de la, De los torneos europeos, Asiáticos, De la Prime League. Bien. Y pues este, Sorprendieron al, Al ganar a España, Un equipo tradicionalmente, Copero, Pues de copas mundiales. Sí. Por tres penales a cero. Pero uno en los penales se da cuenta de la experiencia, ¿No? Ya la presión que tenía España era muy grande, Para poder remontar, Y pues la experiencia de Marruecos, Definitivamente los llevó a estos cuartos de final, Que se enfrentan con Portugal, El sábado, A las ocho de la mañana, Y despuesito a las doce, Van a jugar nada más y nada menos, Los que los monstruos de Inglaterra y Francia. Oh. Oui, Oui contra Yes Sir. Vamos a ver quién de los dos, Se lleva el triunfo, Y enfrentaría a, Pues este, Me parece que vienen siendo, En las fases de eliminación, El ganador de país, De Países Bajos, O Holanda con Argentina, Se enfrentaría a Croacia, Contra Brasil. O sea, Digamos que en los favoritos, Podríamos tener, Argentina contra Brasil, Una, Prácticamente, Una final anticipada. No me digas. Eh, Ya en el próximo periodo, Y en Francia, Inglaterra, Contra Marruecos, Y Portugal, Siendo el, El favorito Portugal, Y el favorito, Pues este, Francia. Sería Portugal y Francia, Y entre ellos, Pues veremos quién, Llegue a la final, Va a estar difícil, La de Brasil y Argentina, Si es que los dos clasifican. No, No puede ser. No puede ser, ¿Cómo que no puede ser? No puede ser, Digo, Sí puede ser, Pero no puede ser, Sí puede ser, Los jugadores que más goles han anotado en este torneo, Adivina quiénes. ¿Quiénes son? Francia. Ándale. Gilian Mappé con cinco goles en el torneo, Ándale. Enseguida, Sigue Álvaro Morata, Con tres goles en el torneo de España, El jugador español, Se lleva, Hay varios con tres goles, ¿Eh? Junto con él está, Bucayos Saca de Inglaterra, Bucayos Saca de Inglaterra, Codigapco de Holanda, Enervalencia de Ecuador, Que pues ya está descalificado, Ya no puedes anotar más goles, Y de Portugal, Concao, No, Con, Con Cialo, Con Cialo Ramos, Con Cialo Ramos, Con Cialo Ramos, Concao de Brasil, Ah no, Este es de Portugal, Es de Portugal, Tres goles, Y también está en los tres goles, Lionel Messi, Después igual está de Brasil, Richard Linsson, De Francia, Oliver Guirou, Y Marcus Rastford, De Inglaterra, ¿Qué te parece? Oh, Qué barbaridad. Jugadores que están resaltando en esta copa, Qatar 2022, Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, Y volvemos con más en este, Su noticiero al máximo, No se mueva de su asiento. Dele un plus a su negocio, Anunciándose en Máxima 99.1, Máxima 99.1, Publicidad directa, Creativa, Y confiable, Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1, La estación, Con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona, Y norte de Sonora, Máxima 99.1, Contáctenos para mayor información al 287-6885, Máxima 99.1, Su principal punto de impacto, Para usted que le quiere dar, Lo máximo a su negocio. Máxima 99.1, If you text and drive, You are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers, And keep their attention on the road, Not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself, Take the pledge, Share the message, Don't text and drive. This message is brought to you by Máxima 99.1 FM, In the office of the Santa Cruz County Attorney. Te invitamos a participar. Se realizará un sorteo para la recaudación de fondos anual de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La rifa se llevará a cabo el sábado 31 de diciembre del presente año, Después de la misa de las 5.15 de la tarde, Con increíbles premios como son, Primer lugar, 15.000 dólares, Segundo lugar, 7.500 dólares, Y tercer lugar, La nada despreciable cantidad de 3.500 dólares. ¿Cómo puedes apoyar y participar? Muy fácil, La donación será de 100 dólares por una hoja completa, O de 20 dólares por boleto. La compra de la hoja completa en caso de salir ganador, Te haría que de orden el monto total del premio, O por el contrario, Un solo boleto en caso de resultar ganador, Te haría acreedor a la quinta parte del premio total. Algo muy importante, No es necesario estar presente al momento del sorteo, Para tener la posibilidad de ganar. Para más información, Puedes comunicarte con la parroquia al 522-87-9221. No dejes pasar esta gran oportunidad de ganar y apoyar. Locked inside everyone from Santa Cruz County, Is a unique code that's shaped by your genetics, Environment, And lifestyle. This code not only makes you uniquely you, It also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses, Like diabetes, Cancer, Or depression. When you join the All of Us research program, Not only are you helping researchers study ways to improve healthcare for the future, You can get to know your health by receiving health information that matters to you. To learn more, Visit allofusaz.org, Or call 520-375-6050. Answers are in all of us. Our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way, In Nogales, Arizona. Or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, Soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, Cómo funcionan los costos, Los suplementos de Medicare, Los planes de medicamentos con recetas, O parte de Medicare Vantage, O los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, Pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales, Como dental y visual. Juan, ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B O los copavos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, Área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado, Si tiene preguntas o para una cita, Por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted, Yo puedo ser su representante local. La COVID-19 es ahora disponible, Children 5-11 can also receive their booster 5 months after the first dose. Schedule your appointment today At 520-223-4337. Mariposa Community Health Center, Where your family is our family. There's never been a better time to switch to extreme. Call today and get $50 back on a 360 internet package starting as low as $29.99 a month for a year. Power up with speed options from 100 meg up to 1 gig. Supercharge every room in your house with whole home Wi-Fi 360 Pro. And keep all your devices connected with 99.99% network reliability. Hurry, this offer won't last long. Get an extreme 360 internet package for as low as $29.99 a month for a year and get $50 back. Call 844-4-FASTER today for details or visit us online at MediacomCable.com. Offer available to new customers only. Advertised prices for the 360 internet package with internet 100 speed. Price includes $10 a month discount for auto pay and does not include activation, installation, modem rental, taxes and fees. $50 back will be provided as a bill credit split evenly over the first two months. Speeds may vary in a monthly usage allowance applies. Network reliability based on 2022 Mediacom Executive Summary Reliability Report. K.O.F.H.F.M. Máxima 99.1 Nogales, Arizona Máxima 99.1 Only Hits Buenos días, en Máxima 99.1 Este es el cotorreo de las once con Pepe Reyes. Qué buena idea. El papucho de papuchos con ustedes. Buenos días, mi estimado, ¿cómo estás? Yo bole, yo bole, mi querido amigo el Choniux con X González. Buenos días, buenos días al Machu Picchu. ¿Y el jefe, dónde anda? Fíjate que al jefe lo traemos castigado ahorita nomás, porque por andar de de Chinguenguanchón decidimos suspenderlo por lo menos hoy en este día. Y sin goce de suelta. Para que se le quite, así es. Una sanción bien merecida por andar de Chinguenguanchón. Le sacaron tarjeta roja al jefe. Exactamente, así debe ser. Pero al rato va a llegar, no te preocupes. Vamos a estar pendientes ahí de su destacar. Imperfecto. Sí, hombre. Habla con él. Tú que le tienes confianza. Y que se capacite, que retome el curso de su vida. Así es, hazlo, que retome el camino del bien. La rectitud del corazón. Que no se aguante. Que se olvide de su pasado. Sí, hombre. Y que piense en el hoy. En el hoy. Exactamente. ¿Cómo estás, Papucho? Hoy nomás. ¿Te acuerdas aquella frase muy... Bueno, no frase, ¿no? Pero aquel hoy que fue muy tocado y muy sonado. Por ejemplo, en la época de Vicente Fox. Ándale, hoy. Hoy. No, de veras. Este hombre fue el que instituyó aquello de mexicanos y mexicanas. Ándale. Ah, sí es cierto. Vamos y damos. Ándale. Sillas y sillos. Está bien así, ¿no? Le hizo daño tanta cannabis a ese señor, ¿verdad? Ay, ay, ay. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, muchachos. Pues entonces, aquí estamos. Vamos a darle duro. Buenos días. Otra vez, mi querido Churiux con X González. Al Machu Picchu y al señor Oscar Omar, donde quiera que ande, saludos, saludos, saludos cordiales. Que todo esté bien y que regrese al rato con lonchecito para todos ustedes, muchachos. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Por favor. Por favor. No, ese, este, Oscar Omar no se aguanta. No es capaz de sacar un muerto para velarlo. Menos, menos, ni las veladoras, mucho menos tampoco. No, no, ¿qué pasó? No les permito que hablen así de la figura del propietario de la voz que escucha. Ándale, a ver, síguele, síguele, papucho, verás cómo te va a ir. Ándale, mi querido Oscarín, aquí te esperamos más tarde. Bueno, hoy es miércoles siete de diciembre veinte veintidós, es el día número trescientos cuarenta y uno del año. Quedan veinticuatro escasos días para decir feliz año nuevo veinte veintitrés. ¡Feliz año nuevo! ¡Llorito con huevo! ¡Ah, sí! Ajá, ya falta ahí un poquito, ¿no? ¡Oh, ya! ¿Cómo se pasa el año? ¡Volando! Se fue volando. Cuando menos te lo esperas, en un abril y cerrar de ojos, se llega ya el mes de diciembre y otra vez ahí viene Santo Clos. ¡No, hombre! ¡Qué cosas tiene la vida, mano! Pobre Santo Clos, no lo dejan descansar. Así es, así es. ¿Cómo acostumbres tú despedir el año viejo, mi estimado papucho? En casita, fíjate que yo no soy de las personas que salen a los bailes en este día. Nada de eso. Allá en la pachanga. No, 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 en casita. ¿Algún ritual? No es que haya dado el viejazo. Siempre me ha gustado, sí, fíjate, me gusta mucho ver en la tele el recibimiento del nuevo año en CNN, el nuevo año en Nueva York. Y luego me gusta, estoy botoneando, ¿no? Sí, claro. El año nuevo en San Antonio, Texas, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara. ¿Cómo se recibe el año nuevo en diferentes partes? Me encanta ver eso, con los artistas, los comentarios, las comidas, las tradiciones. Me encanta ver allá en Times Square, en Nueva York, cuando ponen la canción de New York, New York, de Frank Sinatra, sonando ahí en Times Square. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Otro rollo. De los primeros países que empiezan a celebrar la llegada del año nuevo, creo que es China, ¿no? Sí, pues. Empieza China. Allá empieza en Asia. Por allá en aquel rumbo donde comienza la zona horaria. Sí, en aquellos lugares que se amanece más temprano. En Australia. Así es. Entonces ya desde ahí uno puede comenzar a ver ya hora tras hora. Claro, exactamente. Es muy emocionante. También lo ponen en la tele eso y en el internet. Es muy interesante, es muy interesante ver todas esas cosas y recibiendo con la familia, recibiendo en Santa Paz el nuevo año. Claro, una rica cena, una copita de vino, bien rico, ¿verdad? Sabroso. También es una buena costumbre y en los últimos minutos haces el ritual de las uvas y esas cosas o nada de eso. Sí, fíjate que sí, las doce uvas. Ahora, eso de que la maleta y que los chones rojos y que los chones amarillos, eso es pura payasada. Sí, eso ya. Ah, no, no, no. No, 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 hay que decirle a Dios gracias porque me trajiste hasta este momento y gracias, gracias, gracias por lo que viene después, ¿verdad? Exactamente. Te imagino que acostumbras a recitar el brindis del bohemio también, ¿no? Órale, ¿y ese cómo es? Uy, 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 está tan largo este brindis del bohemio que los iba a dormir, yo creo, a todos. No, mamá, qué barro, qué bonita, qué elegancia. Sí, fíjate, pero sí, tenemos grabado el brindis del bohemio desde hace muchos años y un amigo mío siempre lo sube, lo grabamos en los ochentas, ¿eh? Ya llovió cuando estábamos en Radio Cali, en Los Ángeles, y este amigo mío, Chepe, Chepe Carrillo, lo sube siempre al Facebook y para que lo comparte pues con la gente y luego ya empiezan a postear sus comentarios, los radioescuchas de aquella época, echándonos porras, recordándonos y todo eso. Es una cosa bien bonita, este año les invito a que lo vean y que lo escuchen. Ok, vamos a buscarlo, claro que sí. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, bla, 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 y que se acabe la noche. Ok, andale, sí, animadamente repartían seis alegres bohemios, no, 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 olvídate, tremendo está ahí. El turno es de Raúl, el bohemio puro, de mirada franca, algo así, no sé qué. Ok. Bebo y brindo por la mujer y el brindis era por la mamá, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. ¿A quién se le habrá ocurrido eso? Pues vamos a continuar, muchachos, hoy es día de Ambrosio, Sabino, Antenodoro y Urbano. ¿Algún comentario? Qué higiénico el Antenodoro. Antenodoro, huele a inodoro. No, 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 no. No, a buen. A los ojo meneados de hoy que cumplen años y de tanto cantar y cantar. Ya me duele la garganta. Porque aquí no saben dar de esa agüita que ataranta. Los niños cantores del Abejarano. Ya crecieron los niños, ya. Ya crecieron, muchachos. Vamos a ver. El pensamiento del día es este. Y es una gran verdad, amigos. Todo es temporal. Emociones, pensamientos, personas y paisajes. No te apegues. Solo fluye con ellos. Todo es temporal. Increíble, por cierto. Bueno, el pensamiento del día es este. Y hoy es día nacional de recordar Pearl Harbor. Como dicen ustedes los de Pasaporte Azul, National Pearl Harbor Remembrance Day. Resulta que en un día como hoy, un 7 de diciembre de 1941 en Hawái, la Armada Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor. ¿Vieron la película Pearl Harbor, muchachos? Sí, cómo no. El puerto de perlas. Sí, pues de por aquel rumbo. Pearl Harbor. Pero, oye, qué buena película, ¿eh? Incorporaron una historia de amor a toda la acción bélica de lo que sucedió históricamente días antes, durante el día y días después en Pearl Harbor y con los japoneses. Se me hizo una estupenda producción, ¿eh? Y una gran actuación del compadre Ben Affleck. ¿De acuerdo? Película del 2001, ¿verdad? Sí, aproximadamente por ahí. Tremenda la película. Pearl Harbor. Muy buena película, me gustó mucho. Claro, claro. Bueno, vamos a continuar en el año de 1997, en un día como hoy, 7 de diciembre en México, el equipo de fútbol Cruz Azul gana su octavo campeonato. En 1935, un 7 de diciembre, nace Armando Manzanero. La otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estaba tú. ¿Se acuerdan de don Armando Manzanero? Eran unos niños, a lo mejor ni nacían cuando Armando andaba pegando. No, pero su música ha trascendido mucho los años y las generaciones, mi estimado. Pues Luis Miguel ha grabado muchas canciones, las ha actualizado, como esta... Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Nos hizo falta tiempo. Éxitos. Carlos Rivera acaba de grabar un tema también de él. Se llama Todavía. Adoro, por ejemplo, adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Armando Manzanero, tú les guste de conocerlo y de entrevistarlo en algunas oportunidades. Tengo una foto, estoy con él. Yo soy altísimo, antes estaba más alto, ya me encogí. Y Armando, pues chaparrito, en paz descanse, ¿no? Y se ve medio cómica esa foto. Cuando la ven mis amigos, dicen, oye, no me digas que es Armando Manzanero. Sabía que era chaparrito, pero no tanto. Pero no era tanto. Se parecía el de... El avión, jefe, el avión. El avión de Fantasy Island, ¿no? El avión. El tatú. Armando Manzanero, tremendo señorón, tremendo señorón. Bueno. Está bien. Él murió recientemente en el año 2020. El 28 de diciembre, vamos a celebrar dos años de su muerte. Exactamente. Recordarnos. Exactamente. En paz descanse, don Armando Manzanero, de la hermana República de Yucatán. Vamos a ver, en 1947, un 7 de diciembre, nace Jody Bench, beisbolista estadounidense. En 1956, nace Larry Bird, exjugador y entrenador de básquetbol de los grandes de la NBA. En 1962, un 7 de diciembre, nace Grecia Colmenares. ¿Se acuerdan, muchachos, de la telenovela Topacio? Sí, cómo no. ¿Tú se la viste? No me acuerdo. Esta es de los ochentas, ¿no? ¿Ah, ochentera? Por allá. Grecia Colmenares, una güerita, ella alta, delgadita. Muy guapa. Muy bonita. Actriz venezolana, sí. Solamente tenía un defecto, Grecia Colmenares. ¿Qué era? Tenía los pies muy fríos. ¿Los pies muy fríos? Ve, 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 ¿y tú cómo sabes eso? ¿Me dijeron? Ah, te dijeron por allá. Ah, bien, bien. Ya, que no te hagan business, que va a decir la prensa, muchachos. No, 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 la prensa no. Sí, y quien me lo dijo, también agregó que tiene el sueño muy loco. Acá es como loco. Sí, muy inquieta. No me digas. ¿Le gusta patear? Sí. Tira pasadas y de todo ahí. Por eso trae los pies fríos para disimular. Ah, esa es la idea. No, estás pesado, papucho, qué bárbaro. Sí, me veo delgado. Y en 1990, un 7 de diciembre, nace Yaciel Puig, peisbolista cubano. Muy locochón este, Yaciel Puig, ¿eh? ¿A poco? Se ponía flamenco por cualquier cosa, y pues le sacaban la vuelta, nos llamaban peloteros, ¿eh? No, mire. Era muy romista, era muy romista, o es muy romista, ¿no? Órale, órale. El Yaciel Puig. Qué bárbaro. Ah, pues aquí concluye el contorreo de las 11, muchachos. ¿Qué anda haciendo el Oscarín, eh? ¿Qué anda haciendo? Anda, anda haciendo travesuras por ahí, no te preocupes. Estás de chingüemenchón, dice. Oye, te voy a preguntar, hablando de la situación de Pearl Harbor, hay ciertos rumores, ¿no? Que se, que desprestigian o que aminoran la supuesta victoria que tuvo el lado de Estados Unidos en ese combate, ¿no? No sé si te ha tocado a ti saber un poco acerca de la historia. Sí, bueno, pues ya entrando a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, ese fue parte de los detonantes, ¿no? El ataque a Pearl Harbor. Pero lo que sí me llama mucho la atención, y fue cierto, en los libros de historia nos dicen que uno de los comandantes del ejército del imperio japonés estaba recibiendo órdenes de más arriba, ¿no? Para hacer el ataque esa mañana del 7 de diciembre, cuando estaban durmiendo todos los soldados, justo el personal ahí de Pearl Harbor, y pues este señor dijo una frase que se quedó para la posteridad, ¿no? El señor dijo, yo no estoy de acuerdo en que hagamos esto, pero vamos a seguir las órdenes del Emperador Supremo, pero esto, con esto lo que se va a lograr, dijo, vamos a despertar al gigante dormido. Y exactamente, con todo el poderío bélico de Estados Unidos, ahí lo despertaron, y que se armaron los golpes, los balazos, los cañonazos, en la Segunda Guerra Mundial. Así dijo el señor, vamos a despertar al gigante dormido, sabiendo lo que venía después de eso. Y corrieron los años, corrieron los años y después, no recuerdo cuál presidente de Estados Unidos, después, pues pidió, ofreció perdón, ofreció disculpas, pidió perdón al pueblo japonés por el ataque nuclear a Hiroshima, ¿no? Claro. Y, bueno, tantas anécdotas que se cuentan de eso, pero eso del ataque a Pearl Harbor fue injusto, inhumano, fue una cosa tremenda, ¿no? Claro, y que no se puede, no se califica, ya revisando la historia, dicen que no se puede calificar como una victoria para Estados Unidos, ¿no? Que hubo más, en ese combate, particularmente en ese combate, parece que hubo más bajas del lado de acá, de los americanos, que lo que se perdió ahí en esa región. Claro, claro, y la película lo dice muy bien, fue un ataque, pues, los agarraron con las manos en la bolsa, durmiendo todos, muchos estaban de descanso, andaban lejos, y ahí se valieron de ello, ¿no?, para perpetrar el ataque esa mañana del 7 de diciembre de 1941, pero fue una victoria japonesa, de acuerdo a lo que los libros de historia nos dicen. Pues sí, exactamente, tal cual como sea, pero a fin de cuentas, una guerra siempre deja, pues, consecuencias, no, secuelas, a los que más sufren, pues, es la misma ciudadanía, ¿no?, la gente, la población, los civiles. Sí, y desgraciadamente los que más ganan son los fabricantes de armamento. Sí, fíjate que sí, una frase, me tocó escuchar una frase, no, ver una frase por ahí en Facebook, que hablaba acerca de ese concepto, ¿no?, que puede tener la gente de la guerra, dice, la guerra es un tipo evento en donde dos gentes mayores tienen cierta diferencia, pero mandan a sus menores a que se den de cocolazos, pero ellos nunca, los que están arriba, la gente que está mayor, nunca se va a tocar, ni siquiera ni las pestañas, ¿no?, no les va a causar ningún daño. Exactamente, mandan a jóvenes que se conocen a pelearse entre ellos. Así es, claro, que ni siquiera se conocen, así es. Eso es. Oye, hablando, muchachos, oigan, esto de, me dio, pues, satisfacción, me dio gusto leer hoy, muy temprano en la mañanita, un titular, lo vi, creo que, no sé en qué sitio, en qué portal lo vi, pues nada, muy apurado, pero nombraron persona del año al presidente Zelensky, de Turquía. De Ucrania, perdón, de Ucrania, de Ucrania, sí, perdón, lo nombraron persona del año, y es obvio saber en qué se bajaron, ¿no?, para nombrarlo como persona del año, este hombre ha aguantado todo, ¿eh?, durante la guerra injusta de Putin contra ellos. Exactamente, y fíjate que tiene mucha simpatía el señor, creo que fue actor o fue actor de películas, ¿no? Sí, sí, en su tiempo. Es comediante, actor, es un hombre muy preparado, quiere mucho a su país, quiere mucho a Ucrania, a los ucranianos, y, bueno, ha hecho un papel tremendo, muy consistente, no se raja en hombre, ahí está, con los pies bien puestos en la faz de la tierra, aguantando los ataques de Putin, aguantando los ataques de los rusos, y negociando con los países aliados de ellos, con la OTAN también, para suplicarles que les den más ayuda y poder ganar esta guerra. El hombre del año, la persona del año, el señor presidente de Ucrania, el señor Zelensky. Qué curioso, ¿no? Esto lo nombró la revista Time, ¿no? Exacto, la revista Time, que cada año saca a un elegido, ¿no?, como una elegida, como persona del año. Creo que ahí figuró el señor Donald Trump en algún momento, ¿no? Ah, también. Y, ¿sabes qué? Ni lo recuerdo a ese hombre, ni me va ni me viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papuyo? Sígueme, sígueme, ahorita voy a empezar a hablar de la selección mexicana, ¿verdad? Oye, que ganó el señor, el Senado, otra vez reelecto el senador por Georgia, ¿no?, anoche en la batalla muy reñida de estos dos señores, el contrincante, una estrella de la NFL, pues, ganó este hombre, fue increíble también. Estuve viendo parte de esas noticias, ¿lo vieron ustedes, muchachos? Yo vi algo acerca de eso y que ratifico una vez más el poder. Bueno, pero sí vi un poquito acerca de ese asunto, no creo que va a hacer que cierto poder político vaya a tener un poquito más de fuerza, pero tú sabes más acerca de eso, platícanos. No, va, pues, para el Partido Demócrata es mejor, porque es un senador demócrata. Eso. Y las elecciones intermedias del 2022, anoche, se vieron, pues, cubiertas de gloria, vamos a decir así, ¿no? Y es que cuando un candidato no recibe la mayoría de los votos en las elecciones generales, se requiere una segunda vuelta entre los dos candidatos con la mayoría de los votos. Ok. Entonces, esa segunda vuelta fue justamente ayer, martes 6 de diciembre. Los votantes del Estado decidieron entre el actual senador Rafael Warnock y el candidato al Senado de los Estados Unidos, Herschel Walker, la estrella de la NFL. Pues ganó el señor Rafael Warnock, con un pequeño margen, pero ganó al fin. Bueno, pues, en fin, ojalá les sean buenas noticias para la gente por allá en aquellas áreas. Creo que eso le disgustó ya, Mr. Trump ya estuvo haciendo sus declaraciones desde muy temprano y habla de que esto es una, es algo que él no está probando, ¿no? Tampoco. Sí, él está en contra de todo. Si pasa una mosca, a él le da coraje, no le parece nada, ¿no? Pero fíjate qué curioso, los republicanos en Georgia le están echando la culpa a Trump de que él tuvo, pues, fue culpable de que perdiera su gallo, ¿no? Su candidato, ¿no? A quien endorzó. Ok. A quien apoyó. Así es. Pero, pues, bueno, así están las cosas y luego ya se descubrió el pastel también de que hubo fraude directo en la compañía que opera el señor Trump y vienen ahora, pues, posibles detenciones, castigos por el crimen, etcétera, etcétera. Los siguientes días van a ser muy interesantes en ese respecto. Papucho, te viene saludando la gente de Facebook. Está Elizalde Muñoz, Rodrigo Valenzuela. Está Elizalde Muñoz, dice, el jefe anda corriendo los 20 kilómetros diarios que hace. Lupita Hernández te dice, el mejor comentario del día, jajaja, dice, el Trump ni va ni viene. Una pregunta, ¿de dónde es nacido Pepe Reyes? ¿Qué calle en Nogales, Sonora? Pregunta. Bueno, nacido en el pueblo de Ures, Sonora, a los dos años mis padres emigraron a Nogales y aterrizamos en la Cañada Héroes. Allá, yo vivía en el número 134 de la Cañada Héroes, en frente de Abarrotes Dos Hermanos. Ahí crecí, ahí se hizo mi infancia, mi adolescencia. Después, cuando yo tenía unos 16 años, nos fuimos a vivir en la calle Allende, allá en frente, casi en frente de la Capilla de Fátima, por la colonia de Fátima. Acá por lo que se conoce como, bueno, de la Vázquez para allá para arriba, ¿no? Sí, por la Vázquez, sí, vas por la Vázquez y le das a la derecha por la Allende, la lomita. Sube y antes de llegar a la Capilla, ahí estaba la casa, la casa que fue nuestra, Allende 179. Mira nomás cómo recuerdas tan claramente el número de la casa, ¿no? Claro, siempre he recordado eso, el 134 de la calle Héroes y luego el 179 de la calle Allende, mis dos residencias en Nogales, cuando jovencito, pues. Ahí en la calle Héroes vivías después pasando la loma o más para atrás? No, antes, era a la mitad, antes de subir la loma que va a dar al cementerio y a la escuela Miguel Hidalgo. Antes de ello, era por la calle Héroes, decía, en frente de Abarrotes dos hermanos, antes de la panadería, antes de la lomita esa. ¿No te tocaba entonces andar de noche allí por el panteón, qué miedo, no pasar así? No, para nada, no, 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 ahí estaba yo, a mediados de la cañada Héroes, vamos a decirlo así, ¿no? Matando la licorería de los hermanos Castelán, que en paz descansa. Sí, en mis épocas de Chupentú, yo tenía una novia que vivía por allá por la Héroes y tenía que transitar ahí a altas horas de la noche, ya que cuando me decían, ¿Sabes qué, miguito? Ya son las nueve. Y así tiene que ir. ¿Ninguna actividad paranormal por allá? Algunas veces me tocó ver algo ahí extraño. Sí, en algunas historias. No, era un barrio muy bravo, sobre todo en esta zona, ¿no? Muy bravo estaba eso con el problema de la drogadicción, los asaltos y eso, ¿no? No, déjate. Era tremendo eso. Yo tenía que, de alguna manera, tú sabes, chamaco, ¿no? Dieciocho, veinte años, algo así, pero sí me tocaba bajar la calle Héroes corriendo, porque detrás de mí se escuchaban las piedras que caían al suelo así, ¿no? Porque era muy, no sé si todavía, pero en aquel entonces acostumbraban ahí la, 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 la vagancia a subirse arriba del cerro y comenzar a tirar piedras a carros, a gente, etcétera, ¿no? Entonces era muy peligroso. Era muy peligroso. Sí, sí, las famosas pedradas, ¿eh? No, pues, saliste ileso de, de, de esos acontecimientos. Pues, qué bueno, mi querido Machu Picchu. No, ese soy yo. No, mi querido Choníox. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a decir la prensa? Es que tengo hambre, muchachos. Tengo muy hambre. Ya, ya este cerebro no, no conecta con la lengua ya. Ya lo sé, ya lo sé. Déjalo, sí. ¿Qué te vas a empujar entonces, Papucho? Ajá. Sabes de que traigo ganas como de un caldito de pollo, está fría en la mañana por acá, un caldito de pollo que acarique garganta, con unas tortillas de maíz doradita. Ay, ay, ay. No se te antojo mejor un champurrado con una dona. ¿Qué pasó? No, eso va a ser en la noche, ya en la noche, ya que esté oscurito. Te saluda Alfonso León, dice buenos días, muchachos, y saludos a Pepe Reyes. Gracias por lo de... Claro, claro. Oye, tengo otro saludo para ti también, precisamente el día de ayer, tuve el gusto de conocer a una grata persona. Se trata de la señora, déjame sacar aquí, ¿por qué me lo escondes? No, 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 es que la señora es privada. No, por aquí la tengo. Es de la privada, Buenos Aires. Es de la privada, Buenos Aires. Pero aquí va a salir. Bueno, ayer me tocó conocer a una persona que dice que te sigue día con día, que no se pierde tu... Tu segmento. Ella es Carmen. Carmen. Ajá. Un saludo para Carmen, este papucho, que te escucha. Carmen. Carmen, se me perdió la cadenita. ¿Es de Nogales, Arizona o Sonora? Ella vive aquí en Nogales, Arizona, pero es de la raza, ¿no? Yo creo que viene de por allá también, posiblemente. Los saludos para Carmen. Carmelita, saludos, gracias por seguirnos aquí en nuestro segmento de El Cotorro de las once. Gracias, Carmelita, un placer. Y corra la voz para que nos escuche más gente. Aquí recuperé ya el apellido, ella es Carmen Ochoa. Carmen Ochoa. Ajá. Saludos. Carmen Ochoa. Dice que no se pierde el espacio, pero más, más con más ganas, siempre le gusta escucharte cuando entras a esta hora. Ah, pues muchísimas gracias. También. Carmelita, gracias, Dios te bendiga, amiga. También te saluda Berenice Crespo, dice, saludos, Pepe, ya no te digo don. No. Por favor, gracias, Berenice, gracias, gracias, eso del don nunca me ha gustado, así Pepe, nada más, igualitos, igualitos todos. No, no te gusta el don ni antes ni después de Pepe. No, no, ni antes ni después de Don Pepe, ni tampoco después, mucho menos después. Mucho menos después. Eso no, eso no. Ah, muchachos, hombre, no te aguantas, pelados y músculos y asqueros. ¿Dónde está tu caballo, hombre? Qué caballo. Qué caballo, mi caballo. Oye, Pepe, es injusto esto, nos estás ganando con las, con las admiradoras aquí, hombre. ¿Cómo harás algo a nosotros? Qué gacho. Oye, y eso que estoy tan lejos y que estoy por teléfono y ustedes en vivo y en directo y residentes de ambos lugares, no. Vamos, vamos. Algo, algo está pasando. Ay, qué mal, hermano. Vamos a pedir que... No, 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 ustedes tienen lo suyo, muchachos. Yo sé que hay una hilera de muchachas ahí, ahí con ustedes. Yo me voy a quejar, me voy a quejar en contra tuya con el sindicato y le voy a decir que... Hay una hilera de muchachas, pero no las dejan salir. Ah. Hoy te voy con el sindicato, Pepe, verás cómo te va a ir. Que te cambien de plaza, ¿verdad? Que te cambien allá a Radiocuete, mejor. Radiocuete. Porque nos estás ganando con las admiradoras aquí. Radiocuete, en donde las canciones truenan bonito. Ándale. Radiocuete. Ay, macones, hombre. Radiocuete, donde habla Don Pepe. Ah, no, no. Nada de Don. No, eso ya no dijimos que no. Ni después. El Don, no. Simplemente Pepe, así. O Chemali. O Chemali. 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 Oye, Pepe, pero tampoco Pepito, ¿no? Porque luego te relacionan con personajes muy traviesos, ¿no? Pepito todavía pasa, todavía pasa. Denota cariño, denota cariño. Pero, Pepito, acuérdate. Y como me gusta que me chipileen, que me mimen, que me consientan, pues yo feliz. Está bien, está bien. ¿Cómo ha sido la vida chingüenmenchona de Pepito? De Pepito. ¿Perdón? ¿Cómo ha sido la vida chingüenmenchona de Pepito? Si te cuento mi vida, yo ahora lo dejamos para otro capítulo. En otra ocasión, en otra ocasión. Está bien. Muy bien. Bueno, Pepe, te agradecemos mucho tu conexión. Es siempre bien grata y bienvenida por parte del público, los oyentes, siempre tener tu presencia aquí en este noticiero al máximo. Claro. No, para mí es un placer conectarme con ustedes, muchachos, y a través de ustedes, con todo el público bonito de ambos locales, hasta donde llegue la señal de máxima 99.1. Un placer enorme. Gracias por recibirme. Gracias, gracias. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Y a los amigos cibernautas que andan por ahí navegando en el internet, echándonos porras. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bueno, pues, coman una manzana hoy, les hará bien, y mi frase de todos los días, abrazos y besos, dependiendo de quién se trate. Maravilloso. Muchas gracias, Pepe. Un gran abrazo para ti. Y estamos en comunicación. Gracias, Pepe. Igualmente. Saludos a Oscarín, que se la lleve tranquilo el día de hoy. Saludos a Oscarín, donde quiera que ande. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. Saludos y hasta mañana, con el favor de Dios. Hasta mañana. 11 con 30 minutos. Seguimos informando. Beninís Crespo nos dice, y don Oscar, el fuerte de la máxima. Claro que sí. Sí, y pues, ¿qué vamos a comentar? Vamos a hablar sobre algo muy importante, y es anunciar que, pues, este sábado, este sábado, estará Lisa Montiel y Héctor Bojorquez, dos representantes del pueblo en el concilio, que van a estar presentes aquí en Máxima 99.1, haciendo entrega de, este, las cobijas, ¿verdad? Para las personas que la necesitan, así es que no se pierdan, va a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, aquí en Máxima 99.1, ese evento no se lo pueden perder, este 10, sábado 10 de diciembre. Claro que sí, muy bien, o sea que se van a estar, van a estar aquí en las elecciones de Máxima, traen una cantidad de cobertores, de cobijas, que la gente puede disponer de ello, pero aclarando, ¿no? Es muy importante que estas cobijas llegan a las familias que más lo necesitan. Se sabe, sabemos muy bien que hay personas en este momento, aquí mismo en Nogales, hay zona que están pasando por situaciones complicadas, en donde hay pobreza, donde hay escasez, donde las cosas se están poniendo muy difíciles, y ahí es donde quiere llegar nuestros amigos Lisa Montiel y nuestro amigo Héctor Bojorquez, a traer un poco de calor, a repartir estas cobijas, y hacer que esta temporada invernal sea un poco menos, menos dura para ellos. Así es que si usted conoce a alguien que está en necesidad, y puede, pues, este, darle la voz, apoyarlo, y decirle que venga, que esté presente aquí, para que se le haga la entrega de una cobija, y pueda pasar unas navidades, o un tiempo de invierno, por lo menos, con calorcito, ¿no? Calor. Claro que sí, vaya el reconocimiento para esos dos personajes, para la señora Lisa Montiel, y para el señor Héctor Bojorquez, dos regidores que desde que están ocupando ahí ese lugar, han estado trabajando, han estado apareciendo en la sociedad, han estado representando dignamente a nuestro pueblo. Y no es la primera vez que dos personajes como ellos, como Lisa Montiel y Héctor Bojorquez, hacen presencia en este tipo de evento de caridad, también lo han hecho el año pasado, y me imagino otros años también lo han hecho, así es que, pues, son personas que están comprometidas con el pueblo, y sobre todo con las necesidades de quienes más buscan el apoyo. Y aquí, aquí estaremos el sábado, sábado diez de diciembre, a partir de las diez de la mañana, hasta el mediodía. Claro que sí. Corran la voz. Corran la voz, corran. Seguimos informando, y pues, hay una nota muy interesante también, porque, pues, hoy, hoy, viene siendo la cita en el City Hall. A ver. Donde justamente van a tener la sesión de consejo de cada mes. Ah, sí. Hoy, miércoles. Hoy, miércoles, ¿ah? Siete, viene siendo el primer miércoles del mes de diciembre, donde se llevará a cabo ahora la Junta, que regularmente tiene, y viene siendo la última, la última de estas reuniones de este año del del concilio actual. Muy bien. Este, nos dice que no olvidemos, no nos olvidemos que se invita al público a asistir a una protesta pacífica, que va a ser también hoy, siete de diciembre, a partir de las cinco de la tarde, se va a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Nogales, justo antes de la reunión programada para el Consejo Municipal, que comienza a las seis, o sea, una hora antes de convoca a las personas para que estén reunidos a la protesta pacífica, que permitirá a los ciudadanos expresar sus preocupaciones sobre las recientes intimidaciones, comportamientos, tipo exhibición del señor Bonillas, concejal, y el señor Arturo Gallino, alcalde de la ciudad de Nogales. Qué mal han quedado. A ver si no recuerdan los eventos en los que estos dos personajes, este, abusaron de su autoridad, o abusaron de su posición, para hacer, recriminar, señalar, sobre todo la, justamente de quien estábamos hablando, la señora Montiel, que pues este, ha tenido gestos muy patrióticos con, con los ciudadanos de Nogales, y, sin embargo, en la sesión, en la última sesión de consejo, en la que, pues, este, el señor Bonillas la señalaba diciendo que, pues, el pueblo ya había decidido, ya nosotros somos los que nos encargamos de decidir lo que, lo que se hace con el dinero de los 3.3 millones de la ayuda, la propuesta, no tenemos que preguntarle a nadie, ¿no? Y la propuesta de, pues, humilde de Lisa Montiel era que se lleve a una, una, este, encuesta, ¿no? Que se haga una encuesta a las personas para que ellos puedan decidir qué es, qué es lo que más les conviene hacer con este dinero en esta crisis. Y, pues, por otro lado, está también la, 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 en la sección extraoficial que tuvieron el consejo, donde el alcalde Garino habló sobre la periodista Ángela, ¿no? Ángela. Ok, del Nogales Internacional. De Varis. Ajá. Y, pues, se fue otro, otro momento en el que, pues, se exaltó y prácticamente la humilló en frente, en frente de las personas que estuvieron presentes ahí, sin darle derecho a réplica. Son dos actos que definitivamente vamos a apoyar en, en el pueblo para que podamos expresar nuestra, nuestra, conformidad con este tipo de actitud por parte de las autoridades de esta localidad de Nogales, Arizona. Hombre. Hoy, hoy siete, hoy miércoles, se hará la reunión a las cinco de la tarde en el Ayuntamiento de Nogales, justo antes de la sesión final ya de este concilio, este primer miércoles del mes de diciembre. Y, como siempre, pues, estoy revisando ahorita la agenda que se considera presentar en esta reunión, en donde, pues, no veo grandes cosas a discutir, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Temáticas de carácter normal, corriente, del asunto corriente, no, 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 no menospreciando la calidad. Bueno, sí, también eso, ¿no? Esas cosas muy, muy... Elementales. Entonces, sí, creo que no hay nada nuevo, ¿no? No dejan nada nuevo ni bueno para el futuro. Yo creo que lo más trascendente que se encuentra aquí es la presentación de los ganadores del desfile de Navidad que hubo afuera. Ah, ok, ok. Se va a hacer eso entonces hoy. Ahí se va a hacer al principio, ¿no? ¿Qué te pareció el desfile a propósito? ¿Estuviste presente en el desfile? ¿Te tocó mirarlo o estabas ocupado? No, no, no. Eso, muchas preguntas, pillín. No, pues estabas ocupado. No tienes que decir en qué, ¿no? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. No, más si, sí, estaba ocupado, estaba trabajando, estaba... Me querías agarrar en curva, ¿no? Ya te iba a contestar. ¿Sí? Y te dije, no, ya te miré los ojos y dije, este, me quieres sacar la ropa, pillín. Bueno, pues, pero ¿viste el evento? No, no lo vi, pero algunas gentes lo vieron. Sí. Cercadas a mí y los comentarios es de que estuvo muy bonito. Sí, les gustó. Estuvo muy bonito. A mí tampoco me tocó verlo. Yo no tuve la oportunidad de estar presente. Me hubiera gustado. Ah. Pero estuvo ocupado también haciendo, preparándome para un show, tenía que ser. Pero definitivamente, los comentarios con respecto a este último corso, ¿no? Sí. Se puede decir, desfile, fue positivo, mucha gente estuvo a la expectativa, el tráfico se manejó de manera adecuada, me parece. Los oficiales tuvieron un despliegue muy aceptable para este evento y pues la gente estuvo muy contenta, me parece, con el desfile, ¿no? Con la participación de las diferentes organizaciones, entre ellos, pues, este, se puede destacar ciertas, oh, mira, nos trajeron. Ay, hermano Tadej, ¿qué nos dijiste? Muchas gracias. Gracias, hermano. Un líquido muy sabroso. Gracias, gracias. Paz de Cristo, hermano. Gracias. Y saludable. Ajá. La mañana, pues. Y como te estaba comentando, este evento, sí, se llevó a cabo, fue el sábado, ¿no? Sábado. Es sábado pasado. Y muchas personas fueron partícipes, organizaciones, entre ellas participó también la Iglesia Cerrado Corazón, ¿no? La Iglesia Cerrado Corazón. Y. Escuelas. Escuelas, primarias, secundarias, los desfiles, las bailarinas. No, las porristas. Las porristas bailarinas. Sí. No, eso ya, o más tarde, ¿no? Así también, más al ratito. Más al ratito. Así es que, pues, bueno, lo que se puede recalcar de lo que va a ocurrir en la sesión extraordinaria, o la última sesión de consejo hoy, que va a ser esta marcha, ¿no? Que se va a llevar a las cinco de la tarde en protesta por la manera en que reaccionaron estas dos figuras que ocupan ahorita puestos de representación del público. Y, pues, justamente en contraproducencia, el señor Bonillas, que, pues, dice ser quien sabe lo que se puede hacer, no necesita que el pueblo le diga qué. ¿Qué hacer? Muy lamentable, muy soberbia la participación de esos actores políticos, expuesto que la gente de Nogales se ha indignado y se ha colocado a favor de la señora Elisa Montiel y de otros personajes, que es como la señorita periodista de este, del, del, del periódico local aquí de Nogales Internacional. Entonces, no, no se puede permitir, no, y naturalmente que aquí en Máxima estamos a favor del respeto, estamos a favor de, de tolerar cualquier ideología, siempre y cuando no se agreda, siempre y cuando no se, no se cometa la, la violencia, la agresión física, pero yo no puedo en ningún momento inclinarme hacia una cierta ideología, hacia un cierto género, hacia una religión, hacia un partido político, no me puedo inclinar al grado de agredir a cierta persona, ¿no? Como dice el dicho. ¿Cómo es? El respeto ajeno es la paz. Fíjate que aún va más allá de eso, ¿no? El respeto al derecho ajeno todavía, porque yo tengo como respeto, como derecho, ser un hombre en este caso, ¿no? O sea, tengo el derecho de ser hombre y, y las personas tienen que tener esa, respetarme ese derecho que tengo yo, ya no, ya no necesariamente por, por ser hombre, sino porque tengo el derecho de ser. ¿Pero estás seguro? Hay más allá de eso. Entonces, al igual también, en el caso de una mujer, en el caso de una persona que quizá tenga orientaciones sexuales diferentes, una persona que tenga cierta religión, hay derechos, vivimos supuestamente en el Estado de Derecho. No, no podemos criticar a nadie. No, 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 no. Por sus ideologías, ¿no? ¿Y quién somos nosotros? Como estabas diciendo, o sea, estamos de acuerdo con las, con que haya el respeto al derecho ajeno. No, no necesariamente tenemos que compartir la misma ideología, pero podemos convivir en la misma sociedad, respetando a los demás. Sí, sí, sí. Claro. Y no se va a tolerar por ningún motivo, seremos los primeros aquí, Máxima, en levantar la mano y decir no a ese tipo de agresiones, en contra de mucho menos, cuando se trata de una mujer. Y cuando se trata también de una mujer que es profesional, que es preparada, una mujer que tiene trascendencia en nuestra comunidad, una maestra, una esposa de un distinguido juez aquí en nuestra comunidad. O sea, no se trata tampoco, digo, respeto y tengo todo el, la admiración por todas las mujeres, pero hablando directamente a la señora Elisa Montiel, no es cualquier persona. Y no podemos permitir que alguien se dirija de esa manera y agreda verbalmente a esta persona, ni a nadie más. La señorita periodista, que tú sabes, el periodismo a veces no, no es muy remunerativo, no, no, no te vas a ser rico de periodista. Hay vocación para ciertas profesiones. La señorita desempeña su labor como ejerciendo su labor periodística, comunicando a la sociedad, comunicando a la comunidad. Ella estuvo presente ahí, cumpliendo con su deber. Quizá en ese momento ella hubiera estado muy a gusto en su casa, viendo la telenovela, este, viendo su, el teléfono, el tic-tac por ahí, por ejemplo. Claro. Pero su vocación, su llamado al deber de informar, de, de, de comunicar al pueblo, fue ese, estar en esa tarde. En esa reunión, en esa junta de cabildo para cubrir el evento y comunicar a la gente sobre lo que iba a pasar. ¿Y qué recibe a cambio de eso? La agresión, una agresión muy injusta por parte de un supuesto político que estaba ahí. No, pero definitivamente debe haber respeto mutuo, sobre todo si quiere la autoridad que se le respete, la autoridad debe respetar al pueblo y sobre todo a las personas como una periodista que busca eso, ¿no? Busca criticar, o sea, el periodismo no está aquí para, para alabar a nadie, ¿no? Eso no, no funciona en una sociedad en la que queremos mejorar las cosas. El periodismo prísticamente actúa como un fiscalizador que constantemente está viendo cuáles son los errores que está cometiendo para que, pues, fuera, encaminarse de manera correcta. Gracias. Hacia, hacia, hacia el beneficio de todos. Entonces, si es que no hay esa crítica, simplemente el cuarto poder no balancea la situación. Anda, exactamente. Bueno, enmarcando toda esa situación, yo creo que respaldamos este acto. Hoy en la tarde se van a reunir esas personas. Cinco de la tarde. Sí, no tengo mucha, no tengo muchos datos acerca de esto, pero se sabe que ahí van a estar. Lo que sí sabemos es que va a ser una, una protesta pacífica. Si es, nos está invitando a la gente a que vaya a cometer ahí sus actos de, de desastre. No, 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 no. Todo muy pacíficamente, pero hacer valer esa voz y hacer valer también nosotros ese derecho que tenemos de protestar por algo que, del cual, no estamos conformes. Y no queremos permitir que sujetos como estos anden sueltos en nuestras calles aquí en Hogares Arizona y donde, naturalmente, en las calles transitan nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras madres, nuestras compañeras de trabajo, nuestras amigas. Y no queremos que ellas se vean expuestas a una agresión más, ni una agresión más. Yo considero que estos individuos tendrán que ser, de alguna forma, no sé, hay que aislarlos de la sociedad. No, no podemos permitir que anden sueltos por ahí, en el supermercado, en la tienda, en las plazas, en las calles, y de repente, alguien más resulte agredido verbalmente, como resultaron agredidas la señora Elisa Montiende y la señorita del hogar. Bueno, lo que se busca con este desfile pacífico es que estas dos personalidades muestren una actitud de disculpa, ¿no? De perdón, de pedir perdón, pedir disculpa por su actitud, y que, pues, así, simplemente haya una armonía en cuanto al clima político, ¿no? Y, pues, claro que ya sale de la gestión el señor Garino y ya no tiene ninguna participación pública, ¿no? Pero, definitivamente, sería un precedente para que él, en el futuro, cuando quiera volver a ser una figura política, se le recuerde como una persona que respetó, o que supo reconocer sus errores, ¿no? En un tiempo. Claro que definitivamente no va a ser suficiente que pidan disculpa, en el caso del señor Bonillas, también, porque él va a seguir en la posición, y lo que se está buscando con esta persona, si no recapacita con este tipo, porque no se ha manifestado en ningún momento, ni a favor, ni en contra de este tipo de protesta, y simplemente lo que se quiere es, pues, quitarlo, eliminarlo de la posición en la que tiene, porque lo que está causando es una disconformidad en todo el sector público. Claro, yo digo que debemos exigir un poco más que eso, ¿no? No sé, de alguna manera, si realmente ellos quieren cambiar su actitud, o si realmente ellos están arrepentidos de lo que hicieron, me gustaría que se les canalizara algún tratamiento clínico, ¿no? Alguna sesión con algún experto en psicología, y tratar de aliviar ese problema que ellos tienen de ver a la mujer como algo, pues, muy bajo, ¿no? Pero no creo que solo esté enfocado hacia las mujeres, creo que está enfocado hacia todos. Pero definitivamente, el hecho que se haya dado la coincidencia de que dos mujeres hayan sido afectadas por el trato de estos dos individuos, hace que el público, en específico el femenino, se levante en protesta, y pues, lógicamente, el apoyo de todos nosotros está con ellas, y no solo que se afecte a una mujer, sino a cualquier ciudadano que tiene el derecho de expresarse, y sobre todo la señora Montiel, que es parte de la representación del pueblo, y está presentando una moción que significa que participe el pueblo en las decisiones del concilio, ¿no? Claro. Que es algo, lógicamente, saludable para la sociedad. Claro. Entonces, siendo mujer o no siendo mujer, el hecho de que se le haya callado en esa sesión, de esa manera, es una falta de respeto al pueblo. Completamente. Tanto a la mujer como al ser humano. Así, exactamente. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacran. Es lo que querías decir hace un momento. Como dijo el chavo del ocho, eso, 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 eso. Es lo que decía, ¿sabes quién decía eso? ¿Quién decía eso? Paul. ¿Paul? ¿Quién es Paul? Paul Valery. Ah, Paul Valery. Sí, como quien decía. Pero está muy bien la... Es el que lo dijo, pues. Sí, sí, sí. Está muy bien enfocada esa frase. También dicen que la guerra es un negocio. ¿Tú crees? Es un negocio, hermano. Negocio. ¿No crees que es un negocio la guerra? Sí, como que no. Cuando hay guerra, el pueblo que está en guerra solicita dinero. Claro. Para comprar armas. Claro, claro. O sea, la venta de armas, pues el negocio está ahí, ¿no? Y de uniformes y de todo. Todo, todo lo que ocupas para una guerra es un gasto, ¿no? Gasto. Y simplemente hace que, pues, las fábricas de estos tipos de productos funcionen más. Ajá. Y se inyecta la economía de ellos, ¿no? Claro, pero el pueblo le trae pobreza, definitivamente, porque nosotros somos los que tenemos que pagar por eso. Nos saluda Berinis Crespo y dice, por eso no fui al desfile. ¿Por qué? Para no ver a Garino, ni a Cati, ni a Bonillas. Son indeseables. Guácalas. Adán Leal nos dice, buenos días, mis pandeados. A darle duro, que ya mero es bebiérnes. El borreguito. ¿Te acuerdas del borreguito? Sí, cómo no, el borreguito real. Mándale un saludo, borreguito, que te escucha. Pero en español. Ah, en español. Hola, borreguito, ¿cómo estás? Es de los boneros, el borreguito. Ahí te va a llegar. Aguas, aguas. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Aguas, aguas. Bueno, pues, ¿qué modo podemos informarle? Ya a las 11 con 49 minutos. Hay otra nota también, no sé si te enteraste. Te dice el borreguito. Sí, sí. Nux, ahorita voy a la radio. Ya me voy, ya me voy. Ahorita vengo. No, no, no. No te aguites. Bueno, ¿qué más, qué más? ¿Sabías que...? Uy, se me fue la nota. No. Bueno. Prosigue. Vamos con esa información. Fíjate, una nota de... Híjole, de plano, la gente está perdida. No, ¿sabías que la señora Zain se retira como registrador del condado de Santa Cruz? Sí, salió esa información ayer, ¿no? Pero, ¿la tienes ahí tú? Aquí se la nota, sí. Me acabo de enterar, dice que la Junta de Supervisores del Condado de Santa Cruz considerará el martes cómo ocupar el cargo de registrador del condado después de que Susan Zain, Susan Susi Zain, anunciara su retiro pendiente del puesto. Ahí viene y dice a saludarte personalmente, el borreguito leal. Ahorita vengo, ahorita vengo. Te va a saludar, hermano, no te preocupes. Zain le dijo al periódico local el viernes que presentó una carta de retiro a los supervisores luego de la certificación de los resultados de las elecciones generales del 2022. El 22 de noviembre, su renuncia estará en vigencia a partir del 31 de diciembre. Simplemente dice, sentí que todavía soy joven y todavía puedo hacer cosas. Y tengo cosas que quiero hacer. Así que pensé que este sería un momento apropiado para hacerlo. Dijo, mencionando, viajar y pasar tiempo con sus nietos como algunas de las actividades en las que les gustaría enfocarse, claro, con todo el dinero que ganó. Digo, esto es no sé en la nota. Zain, quien ha ocupado el cargo desde 1995, tiene dos años restantes en su término electo actual y los supervisores discutirán cómo reemplazarla durante una reunión programada para las 9.30 del martes 6 de diciembre en el complejo del Condado de Nogales. La agenda en la reunión incluye una sesión ejecutiva en la que los supervisores se reunirán en privado con un asesor legal para discutir y consultar a obtener el asesoramiento legal sobre la renuncia, contratación y nombramiento del registrador del Condado de Santa Cruz. O sea que no lo van a elegir. Dos elementos adicionales que se consideran en la sesión pública incluyen discusión, posible acción para aceptar la renuncia de Zainz y discusión, posible acción para aprobar el proceso que se utilizará en el reclutamiento y nombramiento del registrador del Condado a partir del 1 de enero del 2023. O sea que se tiene que llevar a unas elecciones, me imagino, ¿no? Se supone. Los votantes del Condado tendrán su próxima oportunidad de elegir un registrador en el 2024, o sea que no. No me digas. No se va a hacer elecciones hasta el 2024 para esta posición y pues va a haber un periodo de un año, me parece, en el que va a estar una persona destinada por las autoridades. Ok. Que no va a elegir el pueblo. Por los mismos rojos de la situación. Los registradores del Condado de Arizona tienen dos deberes principales. Uno, registrar documentos relacionados con transacciones de bienes raíces y mantener registro de votantes. Los últimos años esta última responsabilidad les ha atraído una atención cada vez mayor, incluida amenazas y críticas feas de los negadores de las elecciones y los teóricos de la conspiración inspirados en las afirmaciones falsas del presidente Donald Trump. A principios de este año, la registradora republicana del Consejo del Condado de Yavapai, Leslie Hoffman, anunció a su cargo citando la maldad, entre comillas, que ella y su personal habían sufrido desde la derrota electoral de Trump en el 2020. Pero Sainz, una demócrata, dijo que no ha enfrentado un abuso similar y que su decisión de retirarse no estuvo relacionada con las elecciones. Yo no vi eso, dijo. No me ha pasado a mí ser abusado o la presión que, digamos, las grabadoras de Yuma o Yavapai están recibiendo del público. De hecho, dijo, todo el mundo tiene una época favorita del año. Creo que mi época favorita del año fueron las elecciones. No me digas. Así dijo, la madre de Sainz, Marilu Sainz, se desempeñó como registradora del condado desde 1980 hasta que renunció a los principios de la década del 90. Después tuvo Irmán Pacheco y Anastasia Fontes en el año 95. Ganó el primero de sus siete mandatos electos cuatro años en el 96. Su última elección fue en el 2020, cuando ganó las primarias democráticas o demócratas por menos de 100 votos sobre la gente inmobiliaria de Nogales, Anita Moreno. Y luego derrotó a su exdiputado, el candidato independiente, David Álvarez, por un margen de dos a uno en las elecciones generales. Sainz, quien cumplirá 66 años este mes, es originaria de Nogales y participa activamente en varias organizaciones comunitarias, incluido el Club de Mujeres de Nogales, la Sociedad Histórica de Primería Alta y las Hijas Católicas de América. Ella dijo que planea continuar con su participación comunitaria durante su jubilación. Dice, me tomó mucho tiempo tomar esta decisión porque tengo emociones encontradas. Y dijo, me encantó el trabajo y fue muy difícil para mí tomar esta decisión. A ver si la veremos en la reunión del Consejo hoy a las cinco de la tarde. ¿Cómo es posible? Qué bonito, ¿eh? Pues ahí va a estar interesante todo este rollo, ¿no? Fíjate, desde el 95 estoy ocupando este puesto, ¿no? ¿Cómo la veis? Estamos hablando de ya 20, ¿qué? 27 años, mano. ¡Hombre! Del 95, ¿qué no? Oye, este, ¿en serio eras maestro de matemáticas? Antes. Antes, pero no era maestro, era maestro. Ah, eras maestro. Era maestro. De construcción. De construcción, maestro. Pero sí, sí, le inteliges, solo que te estás haciendo el humilde, ¿no? Eh, pues muy poquito. No, vamos a la pausa comercial y volvemos con más. En este es un noticiero al máximo. Quiere llamarnos, no se olvide de marcar el 522-872886, terminado, 2883. Queremos comunicarnos con usted, queremos saber qué es lo que usted piensa. Después de la pausa. Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 10, el Morning Show con Big O. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo, con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo, de lunes a viernes, con noticias internacionales. Noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Haz un noticiero al máximo, en Máxima 99.1. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De 2 a 6, el Drive Action. Gúntame como si fuera la última vez. Hola, soy Dio 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. No tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Y a las 10 de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Ya está disponible la vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 4 años. Los niños de 5 a 11 años también pueden recibir el refuerzo, 5 meses después de la primera dosis. Agende su cita hoy llamando al teléfono 520-223-4337. Mariposa Community Health Center, donde su familia es nuestra familia. At Mediacom, we believe no matter where you live or work, whether the big city or the small town, you should have access to fast, reliable internet. That's why we're one of the first in the nation to bring gig speeds to every customer we serve. Why we invest billions of dollars into our network and have a team of expert engineers who work around the clock to stop threats before they can affect you. And it's why you can always count on Mediacom to deliver 99.99% network reliability. Not all internet is created equally. Named a U.S. best managed company by Deloitte and the Wall Street Journal, Mediacom is blazing new paths to bring fast internet even further and leading the way in developing one of the nation's first 10G platforms. The fact is, it doesn't matter where you are. With Mediacom, you're always moving forward. Network reliability based on the 2022 Mediacom Executive Summary Outage Exception Report. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. Estás por presenciar a DJ Valeria Centertainment en karaoke. Originaria de la ciudad de Nogales, Arizona. Del condado de Santa Cruz. DJ Valeria Centertainment en karaoke. Una persona cuyo talento es único e inigualable. Único e inigualable. ¿Están listos? Porque ya está aquí con nosotros. DJ Valeria Centertainment en karaoke. Prepárate porque este espectáculo. Prepárate porque este espectáculo que estás por presenciar hará el mejor ambiente. Hará el mejor ambiente. Disfruta de este espectáculo musical. Que te hará bailar hasta caer rendido. Con ustedes, la primer mujer, DJ, en Nogales, Arizona. DJ Valeria Centertainment en karaoke. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es auspiciada por Diamond House Rentals en Decor, donde estamos apoyando su economía desde mil novecientos noventa y cuatro. Para más información y reservaciones, favor de llamar al cinco veinte dos ochenta y siete cuarenta cero ocho. Diamond House Rentals en Decor. KOFH FM, máxima noventa y nueve uno, Nogales, Arizona, máxima noventa y nueve uno, Only His. KFH, máxima noventa y nueve punto uno, su noticiero al máximo ya a las doce del mediodía. Y tenemos la oportunidad de entrevistar ahora a un personaje muy interesante de la comunidad. KFH, viene siendo Jesús Tadei, el señor Jesús Tadei, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias, gracias por recibirnos aquí en este momento. Pues aquí anunciándoles, promovéndoles un producto natural. Así es. Natural, entonces a mí me ha cambiado la vida. Usted viene en representación de una compañía que se llama Seal for Life. Sí, este producto se llama Seal for Life y está hecho por la compañía Surbita. ¿Qué es Seal for Life? Ok, Seal for Life es un producto natural, 100% natural orgánico. Entonces tiene hasta 120 ingredientes, entre 56 nutrientes alimenticios y más de 120 vitaminas y antioxidantes, vitaminas y minerales. Es un superalimento. Es un superalimento, exactamente. Pero le voy a platicar un poquito más de esto. Lo único que sí le puedo decir es que yo no soy un profesional en el micrófono. Discúlpenme mis errores o lo que sea, pero yo digo con la mejor intención, con todo el amor de mi corazón, a poder que Nogales participe de esto que a mí me está pasando porque a mí me cambió la vida. La platicaré con ellos más adelantito, pero le quiero hacer una pregunta a ustedes, muchachos. Díganme. ¿Ustedes conocen las siete maravillas del mundo? Las siete maravillas. Conozco, después viene siendo Machu Picchu, es una de las maravillas, ¿no? Otra soy yo y bueno. Aparte. Platícanos, platícanos. Aparte. Bueno. Pensábamos que eran los puentes de Babilonia, las pirámides de Egipto y todo eso. Pero yo le voy a decir una cosa, hay siete maravillas que tienen poder y estas siete maravillas se llaman número uno, poder ver. Número dos, poder oír. Número tres, poder tocar. Número cuatro, poder probar. Número cinco, poder sentir. Número seis, poder reír. Y número siete, poder amar. Y obvio que amar es felicidad, ¿verdad? Así que yo les presento esta, de esta forma, les quiero presentar este producto que viene siendo una mezcla de bebida nutricional, que es 100% a base de plantas, hecha para optimizar y simplificar la salud. Simplemente esto viene en un sobrecito, simplemente agreguemos sil a un vasito de agua de seis a ocho onzas, lo agitemos y lo tomamos y cada porción brinda un impulso natural de energía. Se limpia a partir de nutrientes de alimentos integrales como más de 25 ingredientes botánicos, más de 12 vitaminas, más de 5 aminoácidos, más de 7 minerales, esencias y trazas, micronutrientes, fitonutrientes, antioxidantes y enzimas. Aparte que ácidos grasos, solubles y más. Y eso te da enfoque y energía y salud. Guau, guau, impresionante. ¿Qué te parece el sabor? Fíjate que lo estoy probando aquí en este momento, aquí hermano me dio la oportunidad de probarlo en un vasito, pero debo agregar que hace algunos dos o tres años yo creo que no te veía hermano, no habíamos conocido en las calles ni en ninguna parte por ahí, pero cuando te vi antier o esa semana pasada, no me acuerdo cuando te vi aquí en las oficinas de Máxima, y dije, oye este amigo, ¿qué le pasó? Se ve muy rejuvenecido. Ah, muchas gracias. Hasta vi que te salió más cabello, o sea, estoy mirando un poquito, pero te vi tu cuerpo bien, o sea. Sí, me siento, sí, ciertamente me siento con una, con bastante energía, mi estado de ánimo cambió, porque quiero rápidamente así darle mi testimonio que el 20 de enero murió mi esposa por COVID, entonces tenemos ya casi cerca de 50 años de casados, entonces eso cambió mi vida a mí, me volcó completamente en un estado de ánimo por los suelos, Entonces, mi presión, no digo mi presión, bueno, mi presión, el azúcar, todo eso, se disparó por todos lados. Caramba. Entonces, fui con el doctor y me dijo, nomás tómate una pastilla más para el azúcar, fue todo lo que me dijo, pero eso no me convenció, porque yo me sentía desbancado, completamente destrozado, ¿no? Física y mentalmente. Y entonces empecé a buscar otra opción y a buscar otra alternativa. Y me encontré con este producto que se llama Seal for Life y es, como les digo, está hecho de diferentes plantas. Le voy a dar el nombre rápidamente de una de ellas, que viene siendo Cardo Mariana, Moringa, Jugo de Noni, Ginseng Rojo, Cúrcuma, Hoja de Stevia, Arándano Azul, Hierba Mate. Tiene tantos ingredientes, tanto como valladacay, sábila, ashawanda, brócoli, bueno, le puedo nombrar más, pero va a tomar más tiempo. Usted menciónelo, porque creo que es muy importante, la gente está muy interesada en saber qué contiene este gran producto Seal for Life. Aparte está rico, ¿eh? Aparte que dice que trae un producto estrella que se llama salvado de arroz estabilizado. Es un concentrado alimenticio natural único que contiene vitaminas y minerales, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, omega, 3, 6, 9, tanto fibra soluble como insoluble, junto con fibra dietética soluble, proteínas y una variedad de antioxidantes beneficiosos. También contiene compuestos vegetales que pueden ayudar a mantener niveles saludables de colesterol que ya se encuentran en un rango normal. Apoya función del sistema inmunológico y respalda las defensas del cuerpo contra radicales libres. ¡Oh, qué interesante! Mira, este producto es 100% una mezcla de hierbas naturales. Todo natural, cero químicos. Y a pesar de los nombres tan raros que has estado mencionando de las hierbas esas... Por ejemplo, hay una hierba que me resultó muy interesante, una... Mandinga, ¿no? ¿Cómo dijo? Moringa. 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 ¿Esa cuál es? Bueno. Esa por acá de México, ¿no? Creo. Moringa, esta moringa, rápidamente les explico. Explícanos. ¿Cuál debe estar? Es un potente antioxidante que mantiene un sistema digestivo sano y función articular ya establecido. ¡Wow! ¿Te acuerdas que te dije? Ahí está. Y porque tiene un sabor dulcecillo, ¿no? Y yo estaba un poquito en mi mente, estaba preguntándome qué utiliza para endulzar y pues mencionó la... Estevia. La stevia, ¿no? Ajá. La hoja de stevia, que es el endulzador natural. Completamente natural. Muy natural. Y además lo puede conseguir cualquier persona, persona que tenga alta presión, tenga diabetes, que tengan hipertensión. Bueno, vamos a ver también el problema de riñones, páncreas y hígado, que es muy importante el hígado porque es el filtro de todo lo que le echamos diariamente. Sí, así es. Claro. Así es. Fíjate, pasa el tiempo a veces, pasan los años y nuestra salud va decayendo poco a poco. Se va degradando, va cayendo segundo tras segundo y no nos damos cuenta. Mira, ya llega un punto en el que ya andamos caminando así y ya nuestro rendimiento no es el mismo y no nos damos cuenta de que posiblemente hay una solución para poder revitalizar todo eso, para poder despertar otra vez. Así es, tocaste un punto muy importante, Marco. Mira, la situación es esta. Seed for Life vino a cambiar, está cambiando muchas vidas. En este año de la pandemia, pues muchos negocios se vinieron a la quiebra. Claro. Muchos negocios se vinieron a bajar mucho nivel de ventas y entonces algunos cerraron. Seed for Life nació en 2008, es relativamente nueva esa compañía. Entonces, ¿qué sucede con Seed for Life? Seed for Life se ha mantenido en un nivel estable durante la pandemia y por consecuencia después de la pandemia empezó a subir, a subir y es una compañía, es un producto que en lugar de bajar producción y todo eso, está aumentando día con día. O sea, ha venido a la alza, pero en una forma estratosférica. Eso habla de la aprobación entonces, de la efectividad que ha tenido, si no fuera así, simplemente se hubiera caído. Eso habla exactamente de la efectividad y sobre todo de que es una efectividad de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son los que necesitan el beneficio de salud. Entonces, eso es lo que viene siendo Seed for Life, es una compañía que está especialmente y 100% enfocada en llevar salud a cada persona que lo consuma. Ahora, podemos hablar un poco en términos de dosis. ¿Cuánto es lo necesario, lo recomendable para requerir el uso de este producto? Bueno, este producto viene balanceado en envases especiales para un mes. Entonces, en cada vaso o paga bote que viene, viene una copita y viene exactamente la medida que puedes usar para el uso normal. Combinarlo con arma. Combinarlo y que te dure 30 días. Viene en polvo. Viene en polvo y lo que puede pasar también es que lo puedes usar hasta dos veces al día. Te va a dar un poquito menos, pero si tú te das cuenta ya el beneficio que está recibiendo durante, cuando esos dos al día, entonces, es decir, pues no lo dejo tomar porque me cayó súper bien. Y claro que lo puedes usar una vez al día y así te dura todos los 30 días al mes. O sea, el producto dura para 30 dosis. 30 dosis. De un día. De un día, exactamente. Y este producto también, al tomarlo un día, pues te lo puedes tomar en la mañana, en ayunas, puedes tomarlo después de desayuno, puedes tomarlo en la comida, a media tarde. Lo que pueda pasar y muchas veces que no es recomendable mucho, tomarlo ya cerca de la noche. Porque lo que sucede, este producto te da energía. Sí. Te da enfoque y te da salud. O sea, que te puede mantener despierto toda la noche. Si no quieres dormir, pues si tienes que trabajar en la noche, tómate en la tarde. Ah, claro. Entonces, te mantiene despierto y en buena condición. Pero es recomendable tomarlo mejor durante el día o en la tarde. Durante el día, en la mañana y ya tienes energía para todo el día. Y ya las personas que tienen actividad de vampiro, como el señor Chonyux, ¿sí lo pueden tomar de noche o no? Lo pueden tomar de cualquier hora, como si fuera sangre. Como si fuera sangre. Porque es de color rojito también. Sí, es de color rojito. Es del berry, ¿no? Sí, es el berry. Ahí se puede observar en la cámara el producto. Miren al especimen que lo está tomando, también cómo cambia su expresión facial. Eso es, el producto Seal for Life, que nos anuncia Jesús Tadei. Un producto natural, 100% natural. Todas las hierbas que nos ha nombrado y pues muchas que hay por nombrar, que vamos, que queremos conocer. Este producto de vitalidad que viene en un envase para 30 días, ¿no? Para 30 días. Así es. Estamos viendo aquí que también el extracto de cúrcuma, muchos conocen la cúrcuma. Sí, sí, sí. Es un antioxidante y es un antiinflamatorio también. También contiene, es un potente antioxidante que ayuda a mantener la función inmune. O sea, que el sistema inmune te va reforzando. Claro. En la hierba mate también. Se cree que promueve la inmunidad sana y estimula el enfoque y la claridad y aumenta la energía física. ¿Y hierba mate? Hierba mate. Hay otro producto que es polvo lichy, que se encuentra en las mezclas veganas de Seal. Tiene muchos beneficios para la salud debido a la riqueza de nutrientes y compuestos orgánicos presentes en su fruto. Con respecto al brócoli, yo tengo una pregunta porque mucha gente dice que el brócoli no, el brócoli no es recomendable consumirlo por los pesticidas que tienen y qué sé yo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene en este producto el brócoli? Qué buen punto porque el Seal for Life se encarga de que todos los ingredientes que usan son completamente orgánicos. Que no, qué quiere decir orgánicos, que no tienen, no usan pesticidas, no usan fertilizantes, sino que ese es lo mejor. Los cultivan de una manera artesanal. Exacto. Entonces, polvo de brócoli es un vegetal crucífero que apoya la salud ósea, el envejecimiento saludable y mejora la digestión. Ayuda a mantener los niveles sanos de colesterol en un rango normal. Nos escribe Melba Castillo, le dice, muy interesante el producto, nunca lo había escuchado. Pues síganos comentando más sobre este producto. Ya sabe si quiere conversar con el señor Jesús Tadei, lo tenemos aquí en la cabina. Llámenos al 522 87 28 83. Tiene preguntas sobre este producto Seal for Life. Aquí le puede responder todas sus preguntas. 12 con 14, ¿qué más detalles nos tiene sobre este maravilloso producto? Ok, vamos a ver el polvo de jugo noni. Contiene muchos nutrientes y fitoquímicos esenciales, incluyendo potasio. Puede ayudar a apoyar la actividad celular en el cuerpo y el sistema inmunológico. Ah, y ahora que habló por accidente de la actividad sexual, ¿qué producto de este estimula? Vaya, que me vas a hacer que me ponga rojo, pero me voy a aguantar. ¿Qué va a decir la pregunta? Se va a poner como el SIL for Life. No, no es ningún tabú ni nada por el estilo, pero pues vamos a ver el polvo de ginseng rojo. Ah. Tiene unos efectos que van desde mejorar la mente hasta aumentar la libido. Ah, ya lo sabe. Entonces, es un producto totalmente que abarca todas las áreas. Abarca todas las ramas de salud en el cuerpo, todas las necesidades que el cuerpo necesite. Pues entonces es bastante completo y pues está al alcance de la mano. Lo que me pasó a mí en este aspecto, como le dije al principio, pues me empezó a cambiar la vida de este producto y ahora lo promociono. Y ya conocí a los fundadores de la compañía, personas finísimas y también al presidente de los científicos, los que prueban este producto. También lo conocí, entonces siento un honor haber estado con ellos y que me hayan explicado bien todo lo que es el producto. Yo soy este producto, yo soy nuevo en este producto, en personas que tienen cinco, seis, hasta ocho años. Yo tengo desde abril para acá, tengo alrededor de ocho meses. Ya pocos meses, ¿no? Siete, ocho meses, así. Entonces, a mí me cambió completamente la vida, pero ahora lo que hago es lo promociono para que toda la gente, especialmente de Nogales, de ambos Nogales, áreas circunvencinas, que ya lo están probando mucha gente, pero yo pienso que le falta más difusión para que la gente lo empiece a consumir. Y este, hay una página web donde la gente puede ir a visitar y tener más información sobre este producto o este, no tienen redes sociales o hay un teléfono donde pueden llamarle. Acá tenemos la información y es este, el correo electrónico para comunicarse directamente con Jesús Tadey. Es este, Jesús Tadey sesenta y uno. Once, es sesenta y uno, es once, no es sesenta y uno. Ah, perdón. Sí, sí, está mal ahí. Está mal puesto, es jesustadeyonce arroba gmail punto com, el teléfono el quinientos veinte seis diecinueve, diecinueve sesenta y ocho, y también tiene una página que es www.survita.com con zeta slash jtadey para que puedan hablar con el consultor independiente que viene siendo el señor Jesús Tadey, que está con el día de nosotros, el día de hoy, hablándonos sobre este producto de la compañía Survita, ¿no? Compañía Survita, así es. También quiero decirles que los beneficios recibidos al consumir sido, se deben a una sinfonía de elementos cuidadosamente combinados, provenientes de plantas que componen esta potencia, potencia nutricional, proporcionándole un apoyo fundamental que podría ayudar a brindar atención, energía, nutrición y salud a personas en todos los ámbitos de la vida. Muy bien, ya te pasan, sucede que aquí en Estados Unidos, quienes llegamos aquí ya en ciertos tiempos, hemos sido testigos de la falta de cuidado que hemos puesto a la nutrición, a lo que consumimos diariamente, la carrera de la vida, las vueltas, las prisas, todo eso, nos han orillado a ponerle muy poca atención a lo que comemos, ¿no? O sea, nuestra alimentación, vamos a ser sinceros, en la mañana de repente salimos de casa, no hacemos el desayuno en la casa, llegamos ahí al circo aquel, agarramos un café y un panecito y nos venimos. A la comida, mira, tú sí eres testigo aquí de lo que estoy comiendo yo. Y en la cena, pues también vas por un hot dog allá de otro lado y es tu dieta normal. Y estamos dejando por detrás, por fuera, muchos nutrientes que deberíamos de tener en nuestro cuerpo y que son necesarios. Entonces, esto que nos podría ayudar, porque veo que hay muchas cosas aquí que son naturales y que estoy seguro que van a ser necesarias para nosotros. No muchas, sino todos los productos, todos los ingredientes de este producto son naturales, 100% y cultivados de manera orgánica, de manera tradicional. No tiene pesticidas, no tiene nada que pueda alterar los resultados y simplemente sea 100% beneficioso para la salud. Yo tengo así como dicen los brasileiros allá. ¿Cómo dicen los brasileiros? ¡Pare de sufrir, por favor! ¡Pare de sufrir! ¡Denle nutrimiento a su cuerpo, lo que necesita! Aquí está esto. Ya no tiene que andar usted allá en los campos allá cortando. Oye, porque aparte es muy caro. Es muy caro si tú vas a la tienda, a la tienda grande, a comprar cada uno de estos productos o buscarlos. Separados. De manera orgánica encima. O sea, olvídate, vas a desperdiciar mucho tiempo, vas a desperdiciar mucho dinero en crear lo que ya está hecho en un producto de polvo listo para que tú lo puedas consumir al alcance de tus manos. Aquí en Nogales, Arizona, no tienes que irte a ningún lado. Pues le voy a decir una cosa, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. ¡Ah! Cuando la nutrición es buena, la medicina no es necesaria. ¡Ándale! Así que es importante que debemos nosotros como seres humanos y cuidarnos a nosotros mismos, tener una alimentación con salud. Así que lo que le das a tu cuerpo hoy, te lo agradecerá con salud mañana. Así es. Muy bien. Excelente. Muy buena frase, ¿no? Vamos a aventarnos y vamos a tratar de hacer lo posible por contactarnos con nuestro hermano Jesús, que siempre va a ser dispuesto en orientarle. Aparte de eso, tú vas a poderles mostrar si la gente tiene preguntas, si quiere saber si a lo mejor esto lo pueden tomar jóvenes, niños, muchachos deportistas, no sé. ¿Hay algunos límites ahí en eso? Lo que tiene este producto, que tiene una contraindicación nada más. A ver, a ver. Que toda la gente se va a sentir bien. Esa es la única contraindicación. Es la garantía que hay que se van a sentir bien. ¿Qué ves? Claro que sí. Sí, la pregunta es muy importante. Lo pueden tomar desde una mujer embarazada hasta los 100 años, 120 años, no importa. De una punta u otra. ¿Qué enfermedad tienes? Lo puedes tomar. No interfiere en ninguna enfermedad porque este no es ningún químico. Si alguien es diabético y dice, no, es que está un poco dulce, no lo puedo tomar, tienen miedo a eso. Está balanceado precisamente pensando en todas las enfermedades del ser humano, del cuerpo humano. Entonces, está completamente balanceado para que no se vaya ni de más ni de menos, sino que sea bien balanceado todos los ingredientes para que le den saludo al cuerpo humano. No provoca ningún tipo de alergia en ciertas personas. No. Lo único que puedas pasar es que empieces a sentirse un poquito raro, pero no es que esté pasando nada malo, sino que el cuerpo está asimilando lo que le está dando, lo está asimilando lo que está recibiendo. Entonces, para poder balancear, cuando avientas una piedra al agua, se empieza el agua a hacer olas y todo, pero llega un momento que se tranquiliza. Se estabiliza. Entonces, esto es lo que hace estabilizar al cuerpo de cualquier tipo de enfermedad. Una cosa muy importante, esto no es medicamento, son nutrientes. Entonces, pero si tú le das a tu cuerpo nutrientes de calidad, tu cuerpo te lo va a agradecer definitivamente. Claro. Es que tiene, dice el dicho también que tu alimento sea tu medicina. Este, dije. Que tu alimento sea tu medicina y pues esta es la prueba real de Seal for Life. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. ¿Quién lo dijo? Hipócrates. Ah, yo pensaba que Jesús está de... Aparte, lo corrobora. Lo corrobora. Lo corrobó. Lo corrobó también, se la robó. Lo corrobó. Se roba la mala, los antioxidantes al cuerpo. Muy bien. Le voy a preguntar a Marcos, ¿qué año es tu carro? Mi carro es una dos mil veintitrés. ¿O cuándo naciste? Bueno, yo nací en el setenta, pero yo... Fíjate, la edad del carro. Sí. Entonces, nosotros... ¿Y cuántas veces le has dado tu napa a ese carro? No, ya tengo rato que no. Ok. El cuerpo humano es exactamente igual. Somos como los... Somos un modelo. Hay unos modelos que somos más viejos. Hay unos modelos que son más nuevones. Y aún así andamos... Le andan sonando las bielas, le andan sonando las bujillas, le andan sonando X. ¿Por qué? Porque pues no le damos servicio. Ah, no. Entonces, cuando ya le cambió el aceite, le queríamos tirar el aceite y no sale. No trae nada de aceite. No trae nada. No sale porque es chapopote. Pues se hizo tan duro así. Entonces, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Exactamente lo mismo. Tenemos todo a la vida echándole, echándole, echándole. Como dices tú, hamburguesas, pizzas y todo. No tengo nada contra las compañías, ni refresqueras, ni alimenticias. Claro, claro. Pero el daño que dan... Porque ellos no te ponen... Una pizza, una hamburguesa no te dice... Cuidado, este producto es nocivo para la salud. No. No se ve, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tal? ¿Es nocivo para la salud o no es nocivo para la salud? Sabemos que sí. Sobre todo las papas fritas. O sea, olvídate, las grasas saturadas y... No, 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 no. Y una infinidad de productos que nosotros consumimos diariamente de manera inocente. Porque pues se nos va la obra y tenemos que irnos a trabajar y tenemos que irnos... Ese es el tren de vida que llevamos pues apitado, apurado. Y en ese caso pues ya la alimentación es deficiente, es pobre. Entonces llega un momento que viene el recibo. Ahí viene el recibo. El cobro. Dolencias de aquí, dolencias allá, ya no me puedo levantar. Ando agachado, ando cansado, ando desanimado. Que nadie me quiera. Nadie me quiere, nadie me aguanta. Porque cómo lo van a aguantar pues ya no hace nada, absoluto. Recapacita. Entonces, creo que este producto viene a hacer la diferencia en muchas cosas. Claro. Y la ventaja de este producto es que es un sobrecito pequeño que tú lo puedes tener. ¿A poco? ¿Nos puede mostrar una fotografía de la presentación de este producto? ¿Lo traes ahí? Ahorita lo sacamos, ahorita lo sacamos. Ahorita lo sacamos. Ahorita lo sacamos. Pero es muy fácil. Ábres el sobrecito, agarras un recipiente con agua, un vaso con agua. ¿Con qué cantidad de agua se tiene que aplicar? Seis a ocho onzas, un vasito. Ah, un vasito, es como el que tenemos. Ah, se cuenta, sí. Aquí está, sobrecito. Bueno, no es el tamaño, no, pero está más chiquito. No, no, ahí está la foto de cómo se ve el producto. Más o menos. En las cámaras, ¿no? No es nada, es algo muy sencillo, lo echas ahí, lo medio agitas un poquito. Y dice sabor a mango, este es clásico mango, de energía. Tienes mango, tienes verde, tienes uva, tienes Tropical Dream. Los cuatro sabores son tremendamente sabrosos. Entonces, sí, también hay uno de sandía y kiwi, sandía y kiwi, y están por sacar más. Wow. Así que va avanzando bastante. Esta compañía, ahora el 21 de noviembre, acaba de sacar un colágeno, que es el que viene a trabajar con las uñas, el cabello, las articulaciones y sobre todo con la piel. Tenemos un cuerpo, en el cuerpo tenemos un miembro más grande del cuerpo, que viene siendo quién? La piel. La piel. Entonces, ¿y qué pasa con la piel? Hablando de salud, con el sol, con el clima, con el viento, con la nieve, con el frío, con el calor, se tiende a ir deteriorando también. Claro. Entonces, este producto viene a evolucionar también esto, porque te da brío saludable a una piel más joven. Mira nomás. Mira esa foto. Yo quiero verme así, mano. Sobre todo con la muchacha que está atrás. Sí, también con la muchacha. Un día va a suceder. Mira, qué bonito. No, pues no. Eso es saludable. Eso sí me gusta. Eso es muy saludable. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con el colágeno? El científico nos está explicando que nosotros empezamos a perder colágeno de los 20 años. Ok. Ah. Y no lo recuperamos. Y ni tampoco con los alimentos, porque la pizza no te va a dar colágeno. No. La hamburguesa tampoco te va a dar colágeno. Las papitas fritas, los taquitos, los burritos. Ni los frijoles. Son muy buenos, son muy buenos. Y los frijoles, buenísimos. Pero también necesitamos ayudarle al cuerpo. Necesitamos ayudarle al cuerpo con el colágeno. Que estamos pensando en el colágeno cuando ya tenemos 60, 50 años y todo eso. Más la mujer, ¿no? Que le gusta tener una apariencia bonita. Ajá. Y entonces esto vino a salir, vino a sacar este producto de colágeno que está muy por encima del que anda en el mercado. Ajá. Y tiene la garantía de que a los 28 días empiezan a desaparecer arruguitas y manchas en la piel. No, pues en un mes tan rápido. En un mes. ¡Wow! Qué más rápido. Entonces, ¿y qué pasa con este? Este tiene unos nutrientes... También son naturales. Que tienen completamente naturales, que tienen té verde, tienen otros productos, otros ingredientes muy saludables. Y viene a trabajar en la piel. Te va a dar brillo a la piel, te va a dar una estampa más bonita, más diferente. Te va a hacer un caballero de fina estampa, caballero. Y yo me inclino por consumir este producto del cual me estás platicando, porque muchas veces estamos... Simplemente queremos algo que tomar durante el día. Yo tengo esa maña, vamos a decirlo, esa costumbre, no sé si sea buena o mala, de estar agarrando, piqueteando todo el día algo. Tener un, por lo menos, un vaso de agua y de las vueltas que andamos en la calle, de repente se nos ocurre llegar a alguna titita por ahí y compramos un sodón. No, pues sí. Y ahí la tenemos en el carro, y fíjate lo que son las cosas, aunque ya la soda se haya calentado, ahí le estamos pegando ahí el popotazo, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es malo para nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué no reducir? Oye, ¿y quiénes se acostumbran a comprarse una soda al día? No puede ser, hermano. Que un sodón así, diario. No, más, más que eso. Y todavía, para colmo, Diet Coke. No, 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 no. Pues como que eso ya les va a quitar. Ahora, fíjate qué tanto cuesta una soda, ¿no? Ya ahorita está caro, o sea, ya un... Y prácticamente te gastas, por lo menos cuesta un dólar, ¿no? Ya más que eso, ya más que eso. La soda, la que es la large, o sea, la grande, el vasito ese. Como dos treinta, dos cincuenta. Ya te cuesta bastante. Igual que vas y compras un café al circo aquel. Y saca la cuenta, uno al día, ¿cuánto te sale al mes? Es demasiado. Yo creo que ese costo que estamos pagando por andar comprando bebidas ahí, gachas, que nos hacen daño a nuestro cuerpo, está muy por arriba de lo que podemos gastar con este gran producto. Exactamente, así es. Entonces, ciertamente, tienes mucha razón, Marcos, porque esto, esto, el consumir salud, a veces dice, no, pues es que está muy caro. Y a veces la gente dice, no, pues lo probé y no me cayó, no me hizo bien. Lo que pasa es que no lo haya hecho bien. Lo que pasa es que la persona no le cayó el producto. Eso es lo que sucede. No que el producto le haya caído a él. Entonces, tenemos que entender que un producto natural no es milagroso que te va a cambiar de la noche a la mañana. No, no, no. Tiene que tomar su tiempo, darle su tiempo para que empiece a trabajar en tu cuerpo. Claro que sí. A trabajar en tus órganos para que haya una recuperación saludable, lenta, pero efectiva. Y eso, pues, te lo vas a reducir, te vas a reducirlo en las menos visitas al médico, menos medicamento. Esto, tú no puedes dejar de tomar tus medicamentos que tiene recetado tu doctor. Ok. Pero si vas consumiendo este producto, te vas a dar cuenta y dices, oye, ya no necesito este producto, ya no necesito esta pastilla. Ok. Entonces, tu cuerpo, pues, te lo va a agradecer. Sí, sí, sí. De grande mente. Qué bonito, ¿no? Bueno, en fin, pues, hermano Jesús, tú ya mayor de edad, ya no sé qué tantos años tengas, pero veo las ganas. Pues, sí, ya cumplió 50 años de matrimonio. Yo creo que se casó más o menos a los 20, por ahí, ¿no? No delates. ¿A qué edad se casó? Por ahí, más o menos. Te digo, ahorita exactamente, acabo de cumplir 71 años. Ah, ¿sabes? A los 21 se casó. O sea, realmente una persona de 71 años que tiene esa vitalidad, que tiene esa energía para... Tampoco no la vas a andar jugando béisbol ahorita, este amigo, ¿no? O quién sabe, ¿no? A lo mejor sí se avienta un partidito, una casareta. Tuve la dicha de hace dos, tres domingos de estar jugando mi hijo, mi nieto y yo en un solo juego. No puede ser. Y eso para mí me llena de orgullo porque este producto me empezó, me levantó a jugar béisbol también. Que es el deporte que practico más. Ah, qué suave. Fernando Rivera nos hace una pregunta. Dice, ¿dónde venden el producto milagroso y el costo, por favor? Muy buena pregunta. Mi teléfono es el 520-619-1968. Comuníquese con ellos, hay diferentes maneras. Aquí lo tenemos también en la pantalla. Se puede comunicar conmigo, yo le doy información de todos los precios y a cualquier hora que me hable. Ese es mi teléfono y me encuentro disponible todo el tiempo. Les puedo visitar a su casa, les doy una demostración. Llámele. Y pueden llamarme con todo gusto. El teléfono es 520, repito, 619-1968. Ok, así de fácil. Si acaso no logró usted captar el teléfono porque viene manejando. Nos puede llamar aquí a Máxima, es el teléfono que se puede localizar y aquí mismo se lo retransmitimos a la gente. Sí, y las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar toda la entrevista durante el tiempo, se queda grabada en nuestra página de Facebook, Máxima 99.1 Only Hits. Entonces, encuéntrenos en Facebook, en las redes sociales, en YouTube también nos pueden encontrar como el podcast de Máxima y pues pueda recopilar toda esta información que la pueda repetir cuando usted desee. Absolutamente. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Pues nada más, desearles un buen día. Este miércoles maravilloso ha estado muy bonito. Deseándoles que todo el resto de la semana la pasen bien, con salud y sobre todo ustedes caballeros que son expertos en el micrófono, pues que sigan adelante y yo mañana les garantizo, les traigo otro pomito de polvito maravilloso que se llama Sir4Life para que sigan con muchas ganas echando todos los kilos al micrófono y a la comunidad de Nogales. Muchas gracias, hermano. Y pues este... Tienes un hijo bombero, hermano. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. ¿Un hijo bombero? ¿Cómo se llama tu hijo? Sí, Ángel. El Ángel. Ajá. Saludos para Ángel. Saludos para Ángel, seguro que sí. Y a todo el cuerpo bombero. A todo el cuerpo bombero, claro que sí. Un saludo para el esfuerzo esforzado y heroico cuerpo de bombero de Nogales, Arizona. Ya se están comunicando con el señor Jesús Tadei porque dimos el teléfono y pues quieren seguramente preguntarle sobre el producto y pues vamos a dejar que tome esa llamada telefónica. Gracias mucho. Y pueda responderle a las personas que quieren saber sobre este maravilloso Sir4Life, un producto que nos trae el señor Jesús Tadei. Y a quien puede comunicarse directamente con él al 526-19-1668 para que le dé detalles de los precios y cómo puede hacerse de este producto maravilloso. Claro. Que es 100% natural. Claro que sí. Pues muchas gracias hermano, te despedimos y nos vemos pronto. Claro que sí, estamos visitándolos en siguiente oportunidad y muchas gracias a Oscar también por esta oportunidad que maravillosa que me dio. Y entonces es lo importante yo, que Nogales tenga salud y salud de la buena. Eso, 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 salud y salud de la buena. Nos dijo Jesús Tadei aquí en su noticiero al máximo ya a las 12 con 33 minutos. Seguimos informando, tenemos más que decirles ya pues este sobre lo que está ocurriendo, qué más podemos, bueno lo que está ocurriendo en Perú que es realmente algo este sorprendente, ¿no? Claro. Sorprendente con el cierre del Congreso. Y en Texas, citaciones de Texas, audiencia programada para el Black Rock. Otra vez. Jugar a la política usando el dinero ganando con esfuerzo de los texanos. Nos dice la nota, los legisladores de Texas programaron una audiencia para la próxima semana con las empresas de gestión de activos por la supuesta mala gestión de los dólares de los contribuyentes impulsada por motivos ideológicos. El Comité de Asuntos Estatales del Senado de Texas solicitó hace cuatro meses documentos de Black Rock y Bangor. ¿Sabes quién son estas dos compañías, mi estimado? Fíjate que no, no, no me suena. Estas dos compañías, Black Rock y Bangor, son los dueños del mundo. Ay, 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 ¿de veras? Tienen acciones en todas las compañías que tú puedas imaginar. No me digas. Muchas gracias. Es algo, son gigantes. Un gigante y pues el Comité de Asuntos Estatales del Senado de Texas solicitó hace cuatro meses documentos de estas dos compañías, Black Rock y Bangor, State Street e Institutional Shareholder Services relevantes para la promoción de las empresas del movimiento ambiental, social y de gobernanza, también conocido como ESG. Las audiencias comenzarán el 15 de diciembre en la ciudad de Marshall, Texas. El comité necesita estos documentos para discutir o descubrir hasta qué punto estas empresas han estado jugando a la política utilizando el dinero ganado con tanto esfuerzo por los tejanos, dijo el senador estatal Brian Hughes, en un comunicado proporcionado a esta cadena de informaciones. La próxima semana realizaremos una audiencia en la que comparecerá cada firma y rendirá cuentas al pueblo de Texas. Los funcionarios advirtieron recientemente a Black Rock que los esfuerzos relacionados con la promoción de causas por parte de la campaña, como la reducción de emisores, violan las leyes estatales que exigen un enfoque exclusivo en los rendimientos financieros entre todos los fiduciarios. Texas también anunció que Black Rock y otras nueve empresas habían infringido la ley al negarse a tratar con empresas involucradas en la producción y el uso de combustibles fósiles sin un propósito comercial ordinario. Hughes agregó que algunas empresas han producido más documentos que otras y señaló que Black Rock en particular se ha negado a proporcionar documentos que considera internos y confidenciales, lo que llevó a los legisladores a emitir una citación diciendo lo siguiente. No permitiremos que estas empresas continúen usando el dinero de los tejanos para forzar una agenda política limitada. Continuó. Tienen el deber legal de anteponer los intereses de sus inversores y tenemos la intención de asegurarnos que lo hagan. La citación proporcionada enfatizó el apoyo de Black Rock a las iniciativas climáticas globales como Net Zero, Banking Allowance y Glass Globe Financial Alliance for Net Zero, que tienen como objetivo utilizar cualquier parte del sistema financiero para reducir o eliminar el efecto invernadero, emisiones de gases o persiguen objetivos ambientales. Black Rock ha tomado medidas de voto sobre cuestiones climáticas contra docenas de las empresas de su cartera, según un informe de la Administración de Inversiones publicado hace dos años, lo que llevó a los funcionarios estatales de todo el país a señalar que dicho activismo puede ir en contra de sus economías y aumentar la energía en todo el país, los precios. Varios gobiernos estatales republicanos retiraron recientemente fondos de destacados administrativos de activos debido a la preocupación de las prioridades de votación en las empresas que las empresas constituyan un desvío de la búsqueda exclusiva de rendimiento máximo. Además de las desinversiones de Carolina del Sur, Luciana, Missouri, Virginia Oriental, Occidental y Utah, el Estado de Florida anunció la semana pasada planes para retirar dos mil millones de Black Rock a principios del próximo año. A medida que los movimientos de los legisladores estatales, conservadores y las preocupaciones más amplias del mercado aparecen en los titulares, el CEO de Black Rock, Fink, anunció recientemente que los clientes institucionales podrían votar sus propias acciones en lugar de permitir que la empresa actúe como representante. Dicen finalmente, estamos siendo testigos de un ajuste de cuentas para estas firmas de gestión de activos que hasta hace poco pensaron que podían tomar el dinero de los trabajadores estadounidenses y usarlo para impulsar su agenda progresista, comentó Wild Hill, director ejecutivo de Consumer Research, en un comunicado proporcionado a esta emisora. Esta acción de Texas descubrirá mucho de lo que estas empresas han tratado de ocultar. Su agenda está impulsada por la política, no por las ganancias. Sin embargo, a nivel federal, el Departamento de Trabajo introdujo medidas para deshacer la prohibición de inversiones, ESG, previamente instituida por el presidente Donald Trump. La agencia publicó la regla final el mes pasado que reflejaba una directiva del presidente Joe Biden para salvaguardar la economía del riesgo financiero relacionado con el clima que puede amenazar los ahorros de toda la vida y las pensiones de los trabajadores y las familias de los estadounidenses. Los fiduciarios podrían considerar los efectos económicos del cambio climático y otras consideraciones ESG, siempre que dichos factores sean destacados dentro de los análisis de riesgo y rentabilidad. 12 con 39 minutos. Aguas, aguas, ahí te quiero ver. Mi estimado Cris, esta mañana quiero informarte, bueno, ya tarde, tarde, porque son las 12 con 39 minutos, las condiciones climáticas para los próximos días. A mí me apasiona mucho hablar del clima cuando se refiere a que vamos en camino a una posible nevada, muy, muy posiblemente, maestro. No me digas. Ahí te quiero ver. Así que ve preparando tus habilidades para crear ese monito de nieve. Vamos a hacer una competencia, ¿qué te parece? Órale, ya estás. A ver, que es el mejor muñequito de nieve que traiga sus fotos. No vale traer fotos de Google, ¿ah? No, eso no, no, tienes que tomarla aquí, que se vea que está aquí. Que se vea tu presencia ahí. En ambos lugares. Y no se vale Photoshop. No, nada de eso. Fíjate, la temperatura para el día de hoy, la temperatura máxima solamente va a llegar a los 60 grados Fahrenheit, y ciertamente estamos en este momento sintiendo temperaturas bastante frescas, muy, muy fresco. La mínima llegará a los 33 grados. El día de mañana, 62 en la máxima, 34 grados en la mínima. El día viernes, 62 en la máxima, 30 grados en la mínima. Ya 30 grados es bastante heladísimo. Como, el día sábado, 66 en la máxima, 35 en la mínima. ¡No, hombre! El día domingo, 64 en la máxima, 41 grados en la mínima. Y aguas, porque el día lunes, se espera una máxima. Hijo, te vas a caer de risa, mano. A ver. Ya una vez te digo, no voy a venir a chambear yo. Allá me voy a caer abajo de las cobijas, mano. ¿A poco tan frío va a estar? El lunes, 48 grados en la máxima. Fíjate, ni siquiera a los 50 va a llegar. 48 grados en la máxima. 48 la máxima. Sí, mano. No, no, no. La mínima. Si a esa temperatura yo pongo la cerveza. Oye, qué todo. No, en serio, pues. Así es carchada, ¿no? Esa es la máxima. Ah, la máxima. Hoy va a estar feo de 48 en la temperatura máxima, 28 grados Fahrenheit en la temperatura mínima, con un total de 75 grados de posibilidad de lluvia para el día lunes, repito. Mucha atención a esto, ¿eh? Puenga. Puenga, puenga, mucha atención a eso. A las 12 del mediodía es cuando va a estar la posibilidad más alta de que tengamos lluvia aquí en la región. Bueno, el reporte meteorológico lo describe como lluvia. ¿Lluvia? Tus besos, Fíjate. Como la lluvia. Que eres un frío. Ay. Entonces, pero ya mezclando todos los parámetros, mezclando que va a ser lluvia, que la temperatura va a estar muy baja. Pues va a nevar. Va a nevar. Tiene que nevar a esa temperatura, 48 grados como máxima. Sí. Si no nieva ya, yo renuncio. Yo renuncio. Adiós. No, hay que echarle el antifriz al vehículo. ¿Qué bonito es la nieve? Es que sí. ¿Verdad que sí? Me gusta ver la nieve de vez en cuando. ¿Te gusta ver la nieve caer? Sí. A las alturas, así. Pobrecita la nieve, ¿no? Es más, la primera vez que yo vi nevar fue aquí en Nogales. No me digas. ¿A poco? Sí, sí, sí. No había visto nevar en persona. Así, así, así. Nomás había tocado verlo a través del monitor o fotografías. Sí, es muy bonito, fíjate. Es muy bonito. Entonces, mira, pues tiene sus contrapartes. No es bonito cuando tienes la posibilidad de disfrutarlo, pero digo, hay gentes, hay personas que ahorita no se han pasado momentos fáciles, que la están pasando difícil, que el tener condiciones adversas en cuanto a clima se refiere, se les complica muchísimo. Es por eso que la señora Lisa Montiel y el señor Héctor Bojor, que se están ahorita pues trabajando muy duro, han estado trabajando muy duro desde que iniciaron su periodo como regidores aquí en el Cabildo de Nogales, Arizona, y este día sábado, o sea, ya esta semana, van a estar presentes aquí en Máxima, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, para regalar cobijas a las familias que lo necesiten, que realmente lo necesiten. Si usted conoce alguna familia, alguna persona que está pasando momentos difíciles y que pues necesita una cobijita por ahí en casa para abrigarse del calor, porque no, no, hay mucha gente que no, no, no tienen realmente, no tienen la posibilidad de tener un calentador dentro del hogar, de que no tienen la posibilidad de, 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 de abrigarse, que pasan frío. Es increíble que estamos en Estados Unidos, pero es la realidad. Sí, están las cosas, mano, está difícil. Y cuando estás anunciando de las temperaturas que van a bajar, sobre todo el día lunes, imagínate. Sí. Lo bueno es que este sábado se va a llevar a cabo este evento de caridad que, pues, el señor Montiel, la señora Montiel y el señor Bojorquez lo van a auspiciar prácticamente aquí en Máxima, a partir de las 10 de la mañana, este, para que puedan recibir esta ayuda a las personas que más lo necesitan y estar listos. Claro. Preparados para estos climas fríos que se acercan esta semana. Algo muy importante, si usted tiene la posibilidad de donar una cobija, lo puede hacer este próximo día sábado. O si no puede venir el sábado, tráigale una vez aquí a Máxima, de aquí de alguna manera contactamos a la señora Lisa Montiel y al señor Bojorquez para que pasen por ella. Pero si usted tiene esa facilidad, esa posibilidad y siente en su corazoncito de pollo donar un cobertor, una cobija para alguna familia necesidad, hágalo. Y créame que habrá por ahí alguien que sí la va a necesitar, estamos seguros que sí. No, no queremos tampoco faltar a la discreción, ni señalar, ni tampoco queremos juzgar a las personas que por algún motivo están ahorita viviendo momentos de crisis. O sea, muchos dicen, ah, pues es que no tiene cobija porque no trabaja y porque esto que lo otro, porque se le lleva haciendo. No, no estamos, no somos quién para juzgar a la gente. Cada quien hace lo que puede y a veces hay personas que sí caen en vicios, que pueden ser como las drogas y qué sé yo, pero no tenemos la facultad nosotros para castigarlos con nuestra indiferencia. Nosotros podemos seguir siendo las personas generosas con ellos, apoyarlos en los momentos difíciles cuando podemos, porque tampoco es algo que si uno está pasando una necesidad también, no está obligado en en hacerlo, ¿no? Pero la la el acto de caridad siempre viene de los corazones más puros y esos son los que nos escuchan aquí, la audiencia de Máxima siempre tiene esa esa tendencia a ser generosa con las personas que más lo necesitan. Muy bien, maravilloso. Y también hay que mencionar que el día de hoy, hoy, hoy miércoles siete se lleva a cabo la sesión de consejo, la última de este año. Hoy. Hoy, así es que no olvidemos e invita al público a asistir a una protesta pacífica que se va a llevar a cabo hoy siete de diciembre a partir de las cinco de la tarde, así es que una hora antes de que se inicie la sesión de consejo que empieza a las seis, se van a reunir en el ayuntamiento de Nogales justo antes de la reunión programada. Cinco de la tarde, la protesta será pacífica y permitirá a los ciudadanos expresar sus preocupaciones sobre las recientes intimidaciones, compartimientos groseros por parte del señor Saúl Bonillas en contra de Lisa Montiel, concejales de de la ciudad de Nogales y también el acto del señor Arturo Garino, actual alcalde de Nogales contra la periodista Ángela Yervaris. Indignante. De Nogales Internacional. Desaprobado. Hoy, cinco de la tarde, así es que todos invitados a ser parte, vas a estar presente en mi semana. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí. ¿No te toca trabajar hoy día? Sí, pues me toca ir allá, tengo presentación, acuérdate, tengo tocada, güey. Y danza y todo, todo aquello. Tienes que preparar tu plumaje y. Sí, man, tengo que ir a planchar aquel, el, 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 el abrigo de plumas que tengo. Sí. Lo tengo que ir a planchar todavía. ¿Pero cómo lo vas a planchar? Se te van a derretir las, las plumas. No, es que ese es otro rollo. O lo haces al vapor. No, así, con la plancha, sí, la pongo la plancha en la estufa, de leña, por supuesto, ¿no? Claro, pues ni modo que sea. Coliento y luego, ¡vum!, le pego un paso. Y queda el traje, mira, buen trajecito. ¿Pero es este de dos partes o? Entonces, el atuendo complejo. Claro. Sí, dos partes, sí. ¿Las plumas te cubren completamente o simplemente es una invitación a lo sensual? La pluma es para hacer cosquillitas, nomás es así. Ah, bueno. Es un artículo, no, no lo vas a planchar, la pluma. Sí, pues sí, para que esté bien. ¿Sí? ¿Cómo vas a andar con la pluma toda arrugada? No, tampoco. Pues quién sabe, hay gente que le puede motivar aquello. ¿Aquello qué? La pluma arrugada. Ah, bueno, sí, 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 sí. La cosa es que no sé si voy a poder estar. No, tienes que ser presencia, sobre todo porque eres un personaje que la gente reconoce mucho aquí en la radio y pues yo sí voy a estar presente porque hay que apoyar al pueblo y hay que ser parte de esta moción que yo considero la más importante en mucho tiempo, ¿no? Porque no se ha visto, en el tiempo que yo he estado aquí no he visto ningún tipo de manifestación de este estilo, ¿no? Y me parece que es importante que el pueblo pueda sentir que estamos todos unidos. Claro. En esta causa que es muy, muy noble, sobre todo defender a dos personalidades que han demostrado ser muy profesionales. Claro. Y muy íntegras en sus funciones, como vienen siendo la señora Liza Montiel y la... Y la periodista. Periodista Ángela Yervaris de Nogales Internacional. Así es que vamos a estar presentes a partir de las cinco de la tarde, hoy en la última sesión de consejo en... Ahí. En el ayuntamiento. Ahí nos vemos, claro que sí. Algo exterior. Entonces, ¿dónde queda el ayuntamiento para las personas que no saben? Es ahí por donde está el City Hall. Como no van a saber, todo el mundo lo sabe. Así es que a partir de las cinco de la tarde. Sí. Ahí nos vemos, claro que sí, vamos a estar presentes. Y el sábado no se olviden, ¿no? El sábado el evento que vamos a tener aquí, que vamos a tener, que van a tener la señora Liza Montiel. El sábado sí va a estar presente, me imagino. Dígate que el sábado, pues no sé, tengo conferencia de prensa en la mañana, no sé si voy a poder venir. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No te invitaron a cantar el himno en Qatar? Sí, pero le decís que tampoco no puedo, pues no puedo, no puedo. Es fuerte porque no conoces los himnos de esos países. Es lo que también le quería decirte, así es. O sea, manejo el italiano, el François, todo eso. Es que Italia no estuvo en la copa, pues. Ahí está, pues. Pero Francia sí. ¿François? ¿Cómo es el himno de Francia? Luego te lo platico, luego te lo canto. En otra ocasión. 12 con 49, 12 con 49. Y pues, ya, nomás, ¿qué nos queda decir? Otra cosa que podemos mencionar también en otras informaciones, las celebraciones de Tumacacori regresan después de dos años de pausa. ¿Ah, sí? Sí. Toma más de dos horas manejar desde Guadalupe, dice un pueblo cerca de Phoenix, hasta Tumacacori. Esto no detuvo a Alex Espuma, quien hizo el viaje para participar en la fiesta de Tumacacori anual durante el fin de semana. A pesar de la distancia, Espuma ve el área como un lugar de familiaridad. Su padre fue originario de Tumac y lo trajo de regreso al condado de Santa Cruz para acampar. Esto es lo que dijo. Simplemente me gusta el paisaje, la atmósfera, el sur, ya sabes, el desierto, dijo sobre el sur de Arizona. Este es mi hogar. Y a pesar de las nubes brumosas que se cernían entre las montañas, el sábado seguidas las lluvias constantes. El domingo, la fiesta de Tumacacori anual atrajo a decenas de visitantes al Parque Nacional Histórico Tumacacori. Y si bien algunos eventos se redujeron debido al clima, Carolina Arispe señaló que el festival del fin de semana marcó un regreso después de dos años de cancelación. Arispe, residente de Nogales, aprendió a hacer tortillas de maíz a mano cuando era niño. Y durante casi cuatro décadas ha estado dirigiendo demostraciones para hacer tortillas en el parque. Con COVID-19, estos eventos culturales quedaron en suspenso. Tampoco hubo una celebración, agregó, refiriéndose al festival. El sábado por la tarde, Arispe trabajó rápidamente junto a su hija Carmen Espinosa, quien también lidera las manifestaciones. Espinosa, cargó chicharrones y frijoles en tortillas de maíz calientes, repartiendo platos a un cliente tras otro. ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿no? Me encanta eso. Acurrucado debajo de la loma, el María Chiapache de Nogales High School interpretó canciones que van desde melodías tradicionales mexicanas hasta villancicos navideños. Y Charro y Modelos Tuxón, una asociación, una organización cultural que presenta caballeros bailarines, donde participa el Choniux. Sí, sí, sí. Se prepararon junto al escenario después de su propia actuación, saludando a los visitantes antes de regresar al norte. Pamela Reed, miembro del grupo que creció en Río Rico, señaló que al regresar al festival le trajo recuerdos. Cuando era estudiante secundaria, se había ofrecido como voluntaria en la celebración. Dijo, estoy muy de acuerdo en haber estado aquí, pero han pasado ya dos años, son Río. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado el tiempo de la pandemia? ¿Te acuerdas que nadie podía salir a ningún lado? ¡Qué feo! ¡Qué feo! Y pues ya finalmente hemos pasado, hemos dado vuelta a la página. Y estamos ahora en una temporada ya navideña, donde sí, nos podemos reunir con nuestros familiares, claro, tomando las precauciones respectivas en estos tiempos navideños. Y poder celebrar lo que antes no podíamos hacerlo hace dos años. ¡Hijoles! ¡Qué feo! ¡Qué pesadilla! Una nota muy interesante también que nos llega ya a última hora. Agente de patrulla fronteriza fue asesinado durante una persecución a alta velocidad con inmigrantes ilegales. Ay, 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 ¿y eso cómo? A ver, platicame. Un agente de la patrulla fronteriza murió el miércoles en Texas cuando su vehículo todoterreno se estrelló durante una persecución de alta velocidad de un grupo de inmigrantes ilegales. La patrulla fronteriza de Estados Unidos aún no ha confirmado la identidad de la gente, pero señaló que era parte de dos niños, que era padre de dos niños. Tenía dos niños y pues lamentablemente ahora quedaron huérfanos el 7 de diciembre del 2022 aproximadamente a la una de la tarde. O sea, hoy pues a la una de la tarde un agente de la patrulla fronteriza asesinado en la estación McAllen que patrullaba el límite internacional de un vehículo todoterreno estaba rastreando a un grupo de sujetos que cruzaban ilegalmente la frontera cuando estaba involucrado en un accidente cerca de Misión, Texas. Publicó la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos en un comunicado. Dice, los compañeros agentes lo encontraron inconsciente inmediatamente, iniciaron los esfuerzos para salvar vidas y solicitaron el agente fue trasladado en ambulancia al hospital de la zona donde posteriormente falleció. Lamentablemente la pérdida de un agente fronterizo tras la persecución de migrantes ilegales. 12 con 54, le agradecemos mucho su sintonía, no hay más información por el día de hoy. Pero tendremos más el día de mañana, si Dios lo permite, a partir de las 10 en punto, los dejamos en buena compañía. Mi compañero Marco Antonio se despide de todos ustedes. Claro que sí, me despido, le deseo lo mejor de lo mejor, un día miércoles maravilloso, mitad de semana. Cuídese, tome todas las precauciones debidas y necesarias para que hoy sea un día de éxito. Y ayer yo mencionaba en algún estado de ahí de mis redes sociales, el hecho de llegar a casa en la noche es un gran privilegio, es una gran bendición saber que llegaste a casa. Una maravilla. Procuro llegar a casa, a veces las cosas no se dan bien durante el día, pero el hecho de estar, vivir un día más y amanecer también por la mañana temprano y disfrutar de un día nuevo es algo que no podemos desvalorar por ninguna manera. Muy bien dicho, muy bien dicho y pues gracias por estar con nosotros una vez más en este Zuleticio del Máximo. Los dejamos en buena compañía, el Drive Time Show inmediatamente después, Máximas Going Back y por qué no, la presencia de Diego Díez más adelante con su show, el show de Diego Díez con Amor al Máximo y pues el automático inmediatamente después, si Dios lo permite, estaremos en sus pantallas de Facebook y también en sus radios en la noventa y nueve punto uno, siempre informándoles. Gracias, hasta mañana. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show.